Hola gente, bueno gente, otro hablemos, ay hijo de puta, que capítulo es este, ay perdón, se me olvidó el número del capítulo, 8, 9, digamos que es el 9, no mentiras, espérense, que capítulo es este, oh por dios, lo siento muchachos, no, no voy a decir el número del capítulo porque no, no recuerdo bien, no, 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 nada que hacer, lo siento. Pero bueno gente, bienvenidos, un otro hablemos más, ya tenemos dos mesesitos de estar en el aire y pues hemos tocado diferentes temas, de hecho mucha gente me está pidiendo ahorita y es que también hablar de fascismo y de economía y de partidos políticos y de ideologías así, todavía no, todavía no. Pero eventualmente hay un programa de feminismo que está también pendiente, ese sí, ese sí se los estoy posponiendo un poquito porque estoy mirando las diferentes, por decirlo así, facciones que tiene el feminismo y yo sé que a ustedes pues les interesa bastante al respecto. Dato curioso, antes de empezar ya con este podcast y es que la idea del podcast del feminismo no es un debate, no es una idea de chocar con ideas, nada, es aprender por si al caso, porque es que ya mucha gente me está diciendo, no, 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 no un podcast de Yugi para eso pues me traje a nada más y nada menos que a Daniel Otero mucho gusto, mi nombre es Daniel Otero llevo jugando Yugi más o menos 22 años imagínate, este man juega Yugi desde que yo empecé a jugar Yugi pero yo jugaba Yugi de serie entonces no cuenta si, o sea, empezamos yo empecé con el Day de Kaiba y Yugi original los viejísimos que traía el Mago Oscuro de todo lo viejo, para los que no sepan cómo empezó, entre comillas el vicio, estaba en el colegio y un muchacho trajo el deck, y te lo puedo asegurar la mitad de o casi todo el curso, la siguiente dos días, todos teníamos baraja ya sea de Yugi o de Kaiba sin importar la que tuviéramos, y empezó así y de repente yo estaba en primero de primaria de primero a quinto, ya todo el mundo jugaba Yugi porque estaba el boom de la serie original Yugi, Kaiba y todo lo demás muchos de mí que te daban de jugar con el tiempo pero yo seguí hasta el 2008 más o menos me retiré porque el juego se puso extremadamente caro y pues uno siendo estudiante no tenía la capacidad mira, mira, para comenzar realmente, cuando yo empecé a jugar yo estaba en cuarto de primaria yo empecé a jugar en cuarto de primaria y para ese entonces ¿cuáles eran las cartas que tocaba comprar? pues las cartas de papelería o sea, las de sobrecito de doscientos que venían de A5 y ya, o sea, yo no podía comprar las de la librería francesa que en esa época era la donde uno compraba las originales sí, correcto, pero sí, o sea, todos jugábamos digamos con originales tuvimos la ventaja de jugar con originales todos empezamos en la francesa pero con el tiempo se descubrió un nuevo hobby que fue Excalibur que quedaba en el centro comercial de Cedritos y todo el mundo migró a ese hobby y pues estaba la francesa y Excalibur entonces empecé a jugar así yo me retiré en el 2008, como te digo la francesa bajó mucho y Excalibur cogió fuerza cuando volví, Excalibur ya no existía estaba Valhalla y estaba Unlimited y fue como, wow, ¿qué pasó acá? y pues seguí con el juego en Valhalla y continué jugando en Valhalla dato importante cuando yo empecé a jugar yo no tenía ni idea que existía el juego competitivo de Yugi como tal yo lo jugaba muy casual o sea, seguía las reglas del juego que Konami daba no las de la serie pero era con mis amigos, jugaba a jugar con mis amigos o sea, mostres 5 y 6, un tributo ese tipo de cosas cuando vuelvo en el 2009 más o menos me dicen, no, aquí hay regionales, nacionales todo el continental y yo, ¿esto tiene todo eso? sí, yo, ok ok ok, esto es más que un juequito de cartas sí, sí, sí es como un deporte se puede decir en realidad lo puedes clasificar fácil fácil como un deporte como el ajedrez el ajedrez es un deporte mental y eso es una cosa también pues para los... ustedes ya saben, huevones entonces ese es el asunto, por ejemplo de los esports ¿sí? o sea, cualquier actividad que sea competitiva se puede convertir en deporte dependiendo del enfoque que tú lo manejes ¿sí? y el Yugi no es la excepción el Yugi no es la excepción además que la escena competitiva de Yugi hay algo chistoso con la escena competitiva de Yugi y es que es cerrada o sea, yo la veo cerradísima pero eso mismo cerrado permite que cualquier competencia a la que tú vayas sea una competencia legal sea una competencia como de verdad que todo el mundo sepa que esa fue la competencia en la que se participó y no hay torneos sí, hay torneos entre en los mismos Hobby Center pero las competencias clasificatorias todas son o sea ya obviamente seguidas por Konami y pues obviamente avaladas ¿no? sí, o sea eso es un digamos que es un impacto muy grande para la gente y eso pasa en todos los juegos de cartas pongamos los tres grandes que son Yugi, Magic y Pokémon la comunidad más grande de cada juego es la casual no es la competitiva es algo que mucha gente le impacta a verlo pero funciona así digamos la comunidad más grande de Magic es Commander que es el modo de juego de ellos es más grande de todos Pokémon la comunidad más grande son los niños que no son competitivos ¿por qué? porque ven a Ash en la serie o el juego entonces eso me sorprendió un montón ahorita o sea Pokémon en cartas man o sea yo llegaba al hobby y estaban eran más los de Pokémon que los niños de Yugi yo ahí y ahora que hago sí, o sea son más los niños que juegan el juego como tal de Pokémon por diversión y Yugi pasa lo mismo Yugi el juego es muy casual que no tiene nada de malo ser casual o sea no todos los niños tienen la capacidad y tampoco tienen la capacidad financiera de meterse en un juego donde el juego es caro o sea no digamos mentiras es verdad o sea nosotros pagamos en pesos conversión en dólares no es nada del otro mundo es duele pagarles cartas sí, claro o sea ustedes dicen ah pero es que no, yo tengo un hobby caro que no has conocido Yugi weón ay pero que tanto puede valer una carta a cientos y miles o sea es una sola un cartón puede valer eso entonces sí es un es un hobby caro es un hobby caro y cuando te metes en el competitivo y eso es una cosa que de pronto la gente se está quejando ¿no? que es que no, es que Yugi es pay to win no sé qué tan pay to win sea la verdad no es tan pay to win yo no lo veo tan pay to win o sea no es que sea muy pay to win como tal o sea tener las cartas caras produce mucha ventaja no vamos a negarlas hoy en día una de las cartas más fuertes del formato es Forbidden Droplet que es una carta que va de los 100 dólares a los 115 dólares a pesar que tuvo reimpresión una reimpresión que toda la comunidad se ha quejado porque es una mentira de reimpresión lo mandaron el año pasado en la caja de Brothers of Legends donde gente que destapaba cases para la gente que no entienda más o menos un case en un caso de Booster Box significa 12 cajas del producto salía una o dos máximo o sea tenía peor pool ratio que cuando salió en ese momento en Raiders of the Duellies o sea es una reimpresión falsa pero igualmente yo puedo digamos reemplazar la carta con algunas cosas digamos Darle el amor que es una carta que en teoría está cara pero es asequible o Forbidden Chalice que es una carta que es asequible hay respuestas para poder digamos tener introducirme al juego competitivo el Dark Ruler Romero está caro porque yo tengo una entonces hay que eso ahí es donde quiero entrar y de pronto tal vez la gente lo vea uno dice bueno los competidores de Yugi que ganancia obtienen en los torneos o sea si hay una retribución económica por ganar un primer lugar de un regional de un continental bueno no sé como sea eso listo por regla de Konami está prohibido dar dinero en los torneos oficiales de Konami no hay plata de por medio ok se gana es producto o en algunos casos cuando el torneo es muy grande antes pues antes de la pandemia se conocían como YCS hoy en día siguen estando los famosos YCS se entrega son consolas antes del YCS antes de la pandemia pues estaba de moda el Playstation 4 entonces entregaba Playstation 4 Nintendo Switch ese tipo de cosas pero nunca se ha entregado plata ok que es muy diferente que con lo que yo gano yo lo venda ya eso es decisión pero Konami nunca me da plata ok ok bueno ahora ya entrando en el digamos en el negocio porque es que Yugi es un negocio Yugi es una bolsa de valores ya les vamos a explicar el por qué resulta que el día de hoy no sé Otero es un jugador que tú sigues que mucha comunidad sigue y él está en un torneo o sea en un regional por ejemplo esa regional de pronto lo están transmitiendo yo qué sé prontamente yo voy a estar haciendo algo así entonces están transmitiendo ese torneo no sé qué y saca una carta casual una carta que puede que no sea tan común pero pues no no tiene un valor y saca una jugada muy animal o sea saca la mejor jugada y con esa gana el duelo entonces ¿se incrementa el valor de la carta? en algunos casos pasa pero digamos yo juego la carta y el rato sube presión no se espera mirar otro torneo o mirar si la carta tiene un impacto grande en el formato o simplemente fue una carta muy útil porque ese formato ese torneo estaba pensado de esa manera digamos este fin de semana pasado fue el YC desde Estados Unidos fue remoto y PAK que es uno de los jugadores más importantes actualmente hizo top 8 con DDD Different Dimension Demons todo esto todo el mundo hypio el deck entonces todas las cartas están caras desde lo más normal están todas caras por todos lados y es un hype que se le da porque es un deck que existe desde el 2017 es un deck que incluso llegó tarde para nosotros porque tuvo que haber llegado un poco antes y cuando llegó no pudo hacer nada porque entró en un formato de tier 0 que más adelante te explico que son los tier 0 que son errores del juego que pasan que Konami intenta evitarlo lo más que pueda que son cosas que no deberían pasar porque dañan la comunidad del juego o sea desde el punto de vista competitivo un tier 0 es perfecto desde el punto de vista de negocio es un fracaso más adelante te explico eso entonces la gente empezó a buscar dividir como locos en todas las cartas para subir de precio pero han empezado a salir reportes de diferentes torneos OTS Championship torneos por cajas grandes en Estados Unidos y el deck no aparece entonces la gente se dan cuenta que fue algo que pasó ¿por qué? porque cuando Pack explica su deck profile dice yo armé el deck pensando para poder ganarle a la ensalada que es el deck base que es el que va con un montón de extenders él pensó el deck para ganarle a ese deck entonces si tenía muchos decks para ganarle si se enfrentaba muchas veces contra ese deck le iba a ganar fácilmente pero si le tocaba otro deck no iba a pasar porque su deck no estaba pensado de esa manera y fue lo que le pasó en el top 8 le tocó jugar contra Sky que es un deck que él no tenía peces en mente que podía aparecer le apareció y le ganó ok pero ya entrando nuevamente en el tema de valorar las cartas entonces hoy puede ser la carta súper barata y después de un par de semanas la carta puede que ahorita esté en un dólar y dentro de unas semanas 40 dólares si puede pasar mucho con comunes ha pasado y ha pasado más que todo una vez esto pasó en el 2014 2015 que fue el formato después de Dragon Ruler una carta que se llama Bunny Tienpines la carta por algún motivo vino dentro del primer corset de la historia de Yogi que nunca tuvo reimpresión un límite no tuvo ni Special Edition ni reimpresión que se llamó Striker Blast mucha gente conoce el sobre porque trajo cartas que con el tiempo fueron impactantes Global Formula la Bunny Tienpines son cartas de ahí Bunny Tienpines fue una común pero se conoce como un short print que significa que es como un short print que sale mucho menos que una común en promedio la carta llegó a costar la común 75 dólares y la gente la pagaba bueno hay otro también otro asunto por ejemplo y es el tema de las rarezas yo todavía no las no las conozco todas pero las cartas tienen una rareza entonces bueno para la gente que nos está escuchando realmente vamos a tratar de describírselas pero por ejemplo cuando tienen así como ese es que no es que miren la cámara se ve si quieres tener un brillo un brillo si quieres explico algo simple la carta exactamente si la carta no tiene ningún brillo por ningún lado se conoce como común o común si la carta le brilla el nombre plateado es la red les vale de las rarezas básicas del juego porque hay un montón de rarezas que tenemos por todos lados pero las típicas son como en red super ultra y secret que son las veces que más han usado en el juego a través de la historia entonces si le brilla como plateado el nombre es raro si le brilla la imagen pero no el nombre es super si le brilla la imagen y el nombre es como doradito significa que es ultra y si la imagen está como escarchada y brilla mucho significa que es secreta esas son las rarezas básicas del juego tenemos un montón más tenemos gold ultimate ghost todo lo que quieras pero son las rarezas básicas del juego y son las masquerías para la comunidad en verdad la rareza gold que salió ahorita a la gente le gusta mucho por como brilla pero jugarlas es extremadamente delicado por como están hechas porque es como si estuvieran la carta normal y encima se le pone una plancha de oro encima antes no es oro listo se le puede poner por si acaso porque dicen uy como así entonces ya aparte de que están haciendo carne bañada en oro entonces también ahora cartas no tranquilo es un material que le conoce como oro pero no es oro entonces le pone la plancha encima entonces con el relieve de gold si acaso creo que yo tengo una aquí guardada de menos de un segundo aquí está si está buscándola justamente que es la última rareza que salió que es una rareza que salió en Japón hace mucho tiempo a mi me pareció bonita es esta rareza esta rareza si usted la ven es como si le brillara pero es a cualquier foro bien para que la puedan ver bien a mi me parece es como si tuviese un borde completo en oro no es oro repito por si acaso no son cartas no es oro es un relieve especial que se le hizo incluso también incluso también el croquis del dibujo está también como con ese si hay algo que esté del editado de la carta tiene un relieve es una rareza exclusiva de Japón que llegó el año pasado se conoce como premium gold es una rareza importada que nosotros no teníamos acá y ha pasado muchas veces también tenemos una rareza extra que llegó hace dos años que se llama collector rare que llegó en tuncaos que es un sobre que es muy bueno por coleccionismo más que todo y también tiene cartas importantes esta es la secreta por si acaso la quieren conocer es la que digo que tienen como escarchita esa por ejemplo esa yo tengo un dragón al lado de Ra que yo lo estuve mirando y me está costando ahorita creo que 150 dólares porque ese si es el secreto debe ser porque son los que son amarillos el amarillo rojo y el amarillo rojo y el azul que son las rarezas originales de los dios de Egipcios que en su momento no eran jugables esto quiero aclararlo para la gente que le gusta mucho la serie original de Yugi y lamento romper ilusiones el mago oscuro blue eyes exodia de los dios de Egipcios no son las mejores cartas del juego Konami cuando cogió el juego en el 2008 y esto lo explico si quieren más adelante dijo toda carta que exista en la serie o en el manga va a salir en la vida real jugable entonces empezó con los dioses pero digamos que fue el primer impacto la primera de todas fue Olisco que Olisco en si es el mejor dios de todos y ha tenido un juego competitivo irónicamente hizo parte de un deck meta en su momento que se llamó frog monarcas 2.0 porque fue la siguiente versión del monarcas como tal y de Olisco es el mejor de todos el más malo irónicamente es Ra que en la serie es el mejor de todos pero en la vida real es el más malo porque no tiene el efecto de la serie que es que si yo lo sacrifico pago la vida y él gana ataque no el único efecto que tiene Ra especial es que yo lo sacrifico y sumo el ataque a los monstruos que usé y la sumatoria le da el ataque a él pero yo no pago vida entonces no tiene nada especial Exodia en su momento fue un deck competitivo no era meta pero varias cartas fueron tocadas en el juego entonces el deck periodo consistencia Obstark Goblin está uno que es una carta muy eficiente de robo un día de paz que es eficiente de robo Chicken Game que es una carta extremamente mal hecha está prohibida como raro entonces pierde fuerza y Blue Ice y Mago Oscuro pues esta semana pues este mes salió el mes pasado en febrero salió un producto que se llamó para todos los cabos que es el core set que me trajo soporte para Mago Oscuro y Blue Ice el soporte es muy bueno no lo va a negar hace que los decks sean más jugables y mucho más eficientes si tengan una idea completa de juego que eso uno lo aplaude porque cuando uno pide con amenaza que soporte legacy a los decks uno pide que el deck sea meta o que el deck sea roto uno pide que el deck sea competitivo que yo pueda cobrar el deck sentarme a jugar contra un deck meta y si luego cinco bolos pierdo dos pierdo tres y gano dos ok puede pasar pero lo que yo me siento fue cuando un deck meta juegue cinco bolos y pierdo los cinco completamente y por ahí en un primer turno un primer turno si la luz que acaba con mucha gente la ilusión si mira realmente yo la historia con mi con Yugi pues yo comencé fue jugando en el colegio con las carticas que vendían en la papelería por supuesto esas reimpresiones estaban primero mal hechas segundo obviamente los efectos estaban súper mal o sea nada que ver y tercero la forma en la que nosotros jugábamos también estaba mal o sea por ejemplo en Yugi existen las fases o sea standby phase draw phase main phase one battle phase main phase two en phase si por ejemplo en esa época nosotros jugábamos comenzando porque jugábamos o con dos mil puntos de vida cuando estaban en el reino de los duelistas ya después cuando pasaron a ciudad batallas pues obviamente cuatro mil puntos de vida fue como wow cuatro mil puntos listo jugamos a cuatro mil y el uso de las cartas uno usaba muy mal las cartas o sea por ejemplo yo ponía una carta boca abajo una trampa y en ese mismo turno si me hacía algo pues yo la activaba porque pues ajá es una carta trampa entonces digamos la mecánica de ese momento era si hace algo yo puedo reaccionar con una carta trampa ya esa era la la vaina pero así muchísimas cosas cuando ya volví dije bueno yo quiero jugar yugi entonces un amigo que de hecho es el que me regaló esa carta y otras cartas también que me gustan mucho que son los guerreros magnéticos que por la serie me gustaron y les tengo muchísimo cariño él me regaló ese y el dragón al lado de ra que es mi dios favorito entonces me dijo como vas a jugar yugi y yo pues si tengo ganas pero pues ya soy adulto ya puedo comprar las cartas originales ya ya me puedo dar ese o sea ya 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 puedo y fue como ok pero que sabes del juego y yo le dije no pues como la serie no no es así y me dijo no venga le enseño como decir yo bueno yo bueno está bien digamos que esa parte de las fases y eso ok las puedo asimilar y después empezó no pero espérame que es que hay fusiones y listo yo me quedé hasta los hasta que hasta la 5 eso fue lo más que yo vi y no había entendido ni siquiera en esa época las 5 y ya y fue como no esperate es que el links hay xyz hay péndulos y yo que que péndulos de que mierdas es para que yo creo que en mi vida voy a jugar un hijo de puta mango un mazo un péndulo esas mierdas tienen más texto que la biblia si péndulos es la mecánica más crítica del juego yo fui a jugar péndulos yo jugué pepe que por toda la comunidad es considerado el deck perfecto tier 0 y es el deck que es el culpable que exista en un link hoy en día ese es el error del juego o sea es es completamente el error el desastre completo del juego fue lo que llevó a que me dijo hay que arreglar esto porque un deck de esta magnitud no puede existir el juego eso es lo que allá es donde iba o sea listo existen todas estas cartas y recordando lo que dijiste como que un tier 0 o sea ya podemos decir bueno los mazos competitivos están me imagino pues si hay un tier 0 hay un tier 1 un tier 2 un tier 3 entonces como es eso el estir porque esto cuando nos calificamos los decks en tier es dependiendo que tanto que tanto es top y que tantas victorias tienen el deck en un formato competitivo en un torneo competitivo los locales se sacan aparte un torneo local a pesar que la gente le gusta jugarlo no se toman cuenta hoy en día los locales digamos que se les pone más atención por lo del COVID porque estamos encerrados entre comillas encerrados pero no los locales no existen en el formato como tal competitivo para hacerle un seguimiento a los decks uno mira más que todo uno mira los eventos que son los YCS que son los eventos más grandes que existen a nivel mundial que se hacen dependiendo se hacen a nivel mundial en Colombia se han hecho dos más que todo se hacen en Europa y Estados Unidos son los países que más manejan entonces uno empieza a mirar así si nosotros vamos al formato actual en el que estamos uno puede decir que el mejor deck del formato es el Base y literalmente el nombre es Base porque mezcla diferentes motores está Brave o sea pero pues usamos el nombre que viene de Japón que es Brave Token esta Artifact o sea usarlo diferentes iniciales de los motores que me ganan para el deck entonces está el Base también está el DDD también está el Pk Brave también está el Pranky Brave y está Sky Striker digamos el tipo de cosas que son los decks más competitivos del formato el mejor de todos es el Base o sea sería el Tier 1 pero tiene que haber otro Tier 1 porque si solamente hay un Tier 1 se vea que es Tier 0 pero no estamos en un Tier 0 que es lo que mucha gente comete diciendo es que este es un Tier 1 y el resto son Tier 2 entonces estaríamos en un Tier 0 pero no estamos en un Tier 0 porque al deck se le puede ganar cuando entramos en un Tier 0 significa que el único deck que le puede ganar al propio deck es su propio deck ok por eso se considera que desde el punto de vista competitivo es perfecto de formato porque solamente los jugadores buenos van a saber jugar el deck porque en el Mirror Match gana el que mejor conozca el deck no la suerte se produce mucho pero desde el punto de vista económico o sea desde el punto de vista financiero o monetario como quieras es horrible para Konami porque mucha gente se retira el juego porque no quiere estar jugando cada rato contra el mismo deck contra el mismo deck contra el mismo deck contra el mismo deck o sea en una competencia si me llegas a sacar o sea por ejemplo ahorita eso me puso como muy abajo fue como hay un Shadow que yo detesto y yo hice mi mazo pensando en ganarle así o sea yo no hice mi mazo pensando en otras o de otros mazos sino ganarle al Shadow negar el Shadow como fuera porque pues es un amigo también con el que empecé a jugar Yugi cuando pues me reincorporé al Yugi y dije no voy a ganarle si fue puta voy a negarle efectos de cementerio voy a llenarme de puras hand traps cuando me di cuenta que el Ash Blossom estaba cara el Strike el Solan Strike también es caro y fue como ya no quiero ya como que ya no entonces eso pasa muchas veces que la gente se centra mucho en una mecánica para derrotar ese que le gana entonces se le olvida el resto entonces ahí es cuando se va a jugar competitivo se conoce como el Side Deck si quieres ver te explico pero bueno quedémonos en los Tier Seus entonces Pepe que es Performapal Performage personas que conocen el deck es un deck que estuvo extremadamente avanzada para su época es un deck que si hoy en día yo lo traigo le gana todo el formato o sea sin importar la época en la que estuviéramos Pepe iba a ganar o sea si tú te conoces el deck de su formato él gana en su formato si tú lo traes si tú lo pasabas al siguiente formato le seguía ganando a los deck de formato y así solamente o sea es un deck que estuvo avanzado mal hecho está 6 años avanzado su deporte o sea es un deck de hace 6 años y hace 6 años seguía ganando y si lo traes de hoy en día sigue ganando incluso como es un deck péndulo estaría bajo la mecánica de Master Rule 5 que estamos donde los péndulos tienen que entrar a la zona extra adecuada a la zona de nuestro péndulo con la capacidad que el deck tenía tiene la capacidad de colocarte una peluza de 3 negaciones de un sumón completo del deck y tú estabas jugando contra 4 estás jugando contra 6 interrupciones con un deck péndulo que es ilógico un deck péndulo acá eso pero Pepe lo hacía cuando tú te refieres a el a ver están los tier y el formato cuando dices formato a qué te refieres formato es el pedido de tiempo en el que estamos la lista sale aquí en lista entonces como sabemos en febrero sale una lista entonces tenemos lista de febrero hasta que conamig decía poner lista otra ese es el formato completo ah ok pero digamos que si hay un booster que impacta demasiado al juego se reduce también a ese formato entonces técnicamente estamos en el formato de Brave Token porque todas las decks están jugando Adventure Token entonces tú puedes decir desde el formato de Adventure Token que básicamente es igual con el formato de esa lista porque va a salir en un periodo de tiempo eso es un formato pero ha pasado que sale un producto digamos estamos en lista normal y ha pasado dos meses de la lista y pum llega un nuevo sobre y ese nuevo sobre modifica todo el formato se parte de ese formato o sea tenemos el formato de la lista anterior o sea la lista que estábamos hasta que saliera ese sobre y luego tenemos el formato con el sobre actual y eso puede pasar a veces ha pasado a veces ha modificado pasó con digamos Sky Striker en su momento no teníamos tuvimos una lista y se conocía como la lista el formato de la lista salió Sky y la asistencia de Sky modificó todo el formato entonces se conocía como el formato de DASA entonces porque eso es donde salió Sky entonces entre comillas en un solo formato tuvimos dos formatos eso pasa entonces se conocía como los formatos que son los periodos de tiempo donde se juega X cantidad de DASA ok 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 ay Yogi 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 es una una vaina bien loca porque además de de ser costosa también viene el asunto por ejemplo de las reglas que estás mencionando los los formatos y además algunas cartas que pues están fuera del juego por alguna razón ya sea porque estuvieron mal diseñadas si como por ejemplo cuáles cartas tú dices no esa carta salió re mal diseñada o sea o puede ser muy rota o puede que sea muy inútil listo esto es algo que es de la comunidad y se sabe que hay demasiadas cartas malas o sea inútiles en el formato si un corset para que la gente entienda el corset son 100 cartas está hablando de set normal listo no quiero meter set adicionales trae 100 cartas de 100 cartas si el sobre es extremadamente bueno 30 40 cartas son buenas o sea 60 son basura listo pero en los juegos si hemos tenido errores de cartas que no deberían existir en el juego a mi me gusta que mucha gente se queja es que me gusta el juego actual es demasiado desbalanceado y esto tiene que ver con el juego casual que te mencionaba al principio del podcast es que mucha gente tiene la memoria de que jugaba contra Summon School o contra la Jin porque jugaban casual nunca se metieron en el juego competitivo de Yugi al principio del juego en el 2004 salió un martillo de la historia que se llamó Yatalog o Caos Emperador Dragon en Boy of the End cualquier persona que conozca el juego sabe que esa carta está esa fue la carta que literalmente fracturó el juego completamente esa carta vino dentro de un sobre que se llamó Invasion of Chaos Invasion of Chaos en un sobre del 2004 antes de Invasion of Chaos hubo una banlist después de Invasion of Chaos Invasion of Chaos creó un formato completamente nuevo que se llamó Yatalog que era un combo del Emperador para la gente que no tiene el Emperador tuvo una rata ya no tiene el texto original sino su texto fue modificado para poder sacarlo de la lista para que la gente lo pudiera jugar el texto original de él yo removimos luz y oscuridad el cementerio en un modo especial puedo pagar mil puntos de vida y ambos jugadores mandamos todas las cartas en la mano y el campo al cementerio por cada carta mandada mi oponente recibe 300 de daño entonces mal contado si entre los dos habían 10 cartas tú perdías 3000 puntos de vida por un efecto de carta ¿listo? pero el concepto completo Yatalog se hacía que yo tuviera acceso a una carta que reviviera a Zangan o la bruja del bosque cuando uno usaba el cementerio Zangan agregaba un monstruo que tuviera 1500 o menos ataque y la bruja 1500 defensa o menos Yatalog tenía 200 y 100 entonces se podía agregar a cualquier lado entonces hacía el efecto te hacía el daño y hacía normal Summon a Yatalog 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 pegaba y como tú no tienes cartas el daño entraba y si el daño entraba tú no tenías trophies el próximo turno pero como no tienes cartas de mano tenías que pasar entonces yo robaba bajaba Yatalog te pegaba otra vez y así lo repetías hasta que te hiciera Yatalog entonces la gente dice pues es que Yuki casual el Yuki viejo es Macher sí te pregunto el casual era Macher pero el competitivo nunca ha sido Macher porque si la gente se pone a mirar la lista completa de prohibidas que tenemos en el juego la mayoría de cartas prohibidas son cartas viejas eso por ejemplo eso es una cosa que me di cuenta que me puse a ver las cartas de la bandesa así completas mirar una por una los nombres las imágenes y era marica esas son las cartas que estaban en la serie esas son las cartas que estaban en la serie y claro y es lo que en algún momento me decías es que las cartas de esa época no tenían un hijo de puta costo o sea pote de la avaricia roba dos cartas ya o sea tienes que robar dos cartas métele una copia métele tres copias a esa vaina y roba seis cartas en un solo turno pues la ventaja tan absorbante que vas a generar y así hay muchas de esas cartas que están baneadas porque no tienen un costo simplemente hace el efecto y ya es obligatorio entonces claro pues obviamente que se genera una ventaja y pues esas cartas sí bailan entonces es lo que la gente no entiende o sea irónicamente aunque la gente no crea hoy en día el juego entre comillas está balanceado sí tenemos una cantidad de espejas absurdos porque el juego evoluciona o sea si tenemos mecánica de synchro link exil que tú mencionabas fusiones la idea es sacar ventaja de esas cartas y para sacar ventaja de eso pues tengo que generar mucha ventaja para que valga la pena hacer la mecánica claro pero imagina que tuviéramos todo lo que tenemos hoy en día con todo lo que está prohibido legal el juego si sería un desastre no sería sería o sea estaríamos literalmente estarían muertos entonces por eso se crea la van list para poder corregir errores que pasen con cartas muchas veces la carta sale y no hace nada a futuro la carta funciona digamos en la lista pasada se fue a Archinemesis Protoss que fue una carta que se empezó a jugar mucho por la existencia de un D llamado Zersol pero antes de existencia la carta no existía y la carta salió hace dos años digamos que es una cosa que de Yugi pasa mucho y es como Yugi no maneja el formato que maneja Magic y Pokémon que es el formato de rotación una carta de hace cinco años se puede usar hoy en día sin ningún problema pero pasa eso o sea que la carta de cinco años que está mal hecha se vuelve buena le pasó a Rescue Cat en su momento Rescue Cat fue una carta que se jugó relativamente competitivo en su momento cuando salió pero no tuvo ningún impacto hasta que existió Synchro Cat que Synchro Cat si no estoy en esa chilemona de falla Synchro Cat fueron diez años después no me quiero me quiero diez perdón menos fueron ocho años después de la existencia del mismo gato o sea el gato salió y a los ocho años fue que se volvió competitivo y tuvieron que banearlo porque era un desastre de carta porque producía mucha ventaja en la mecánica que estábamos que era Synchro en ese momento entonces para eso entonces ese comentario que la gente se dice es que el juego viejo era más justo si entramos en el casual de bajo el suminosculte pegó a skin y pez si o sea está bajando uno de los skin en el otro mundo pero tú entras en el juego competitivo viejo y es desastroso o sea habían cartas que no son cartas que hoy en día están prohibidas por el mismo juego o sea si quieres hagan el trabajo y le dan Grefgut Charity Penful Choice Porter Breed Confiscation Delincuente Dudo Force Air Force Entry el científico Magical Scientist y Last Will Las Will están las cartas más raras para entender pero la carta está extremamente mal diseñada para la gente que la alegre decir esta carta no es buena la carta dice si este turno un monstruo mío fue mandado al cementerio puedo invocar desde mi deck un monstruo que tenga 1500 de ataque menos al campo la gente eso no hace nada hoy en día una carta que tenga esa capacidad destroza el formato claro porque es traer un cuerpo gratis de mi deck al campo claro y no solo eso sino que ese cuerpo que uno trae gratis ya te inicia la cadena para hacer una polosa para bajar o un polosa lo que quieras puedes bajar esa carta estuvo en el FTK más eficiente de la historia y fue el FTK creado en Colombia para la gente que nos va a decir y es amigo nuestro se llama se llama Félix el creo del FTK se llama el FTK el científico jugaba 3 lasville jugaba el científico que está prohibido la tortuga catapulta que fue rateada a propósito por la existencia de los péndulos en su momento la carta lo que buscaba era invocar los dos cuerpos al campo o sea el científico y la tortuga al tiempo y lasville hacía porque yo activaba Monster Gate mandaba un monster al cementerio y las únicas cartas que a mí eran la tortuga y el científico yo jugaba 3 y 3 cualquiera de los que saliera lasville traía el otro cuerpo al campo y estaba el FTK a ver ya que entras ahí en el asunto de que hay un colombiano así que creo pues su propio su propia digamos estrategia su propia jugada que que también está parado Colombia a nivel mundial en Yugi si es potencia si hay buenos jugadores que nos representan por fuera porque uno dice bueno por ejemplo con videojuegos uno dice FIFA y FIFA a nivel competitivo global Colombia es fuerte metes por ejemplo que otro juego bueno en su momento CSGO CSGO también con Counter Strike había que tener cuidado con Colombia que era fuerte pero en Yugi no en Yugi solamente hay un jugador que tiene nivel y se llama Andrés Torres el famoso conocido que le decimos como el negro sin ser racista este es el nombre que toda la comunidad le dio Andrés Torres es el jugador más con mayor premiación a nivel del mundo en Colombia tiene dos YCS se ganó el YCS el primer YCS remoto que hubo en América Latina se lo ganó el remoto el YCS es el torneo mundial no ok el YCS es un torneo que se hace en diferentes partes del mundo que se puede que cada persona pues puede pagar la entrada gratis pues paga la entrada y juega sin importancia tú puedes ser colombiano mientras puedes pagar tu viaje digamos a Estados Unidos entonces tú pagues el viaje a Estados Unidos vas paga la entrada y juegas sin ningún problema ok el mundial es un torneo cerrado el mundial tiene una mecánica de entrada que se califica a través del continental ah ok el continental se clasifica a través del nacional o regional básicamente te explico cómo funciona eso porque básicamente por ranqueo sí no no por ranqueo sí y no ok es que anotos nos dan una invitación específica con eso podemos entrar al nacional y al continental porque en América Latina funciona diferente en Europa que en Estados Unidos ah es diferente anotos nos ayudan un poquito más ah ok podemos ir más pero sí o sea el jugador con más nivel en Colombia es Andrés Torres de resto no hay mucho jugador que esté a ese nivel para que uniga es competitivo a nivel mundial sinceramente en Colombia falta mucho y es porque te digo o sea la comunidad en Colombia es grande no lo va a negar pero la mayoría es casual no es competitiva entonces para que obviamente el nivel competitivo crezca pues necesita incrementar la comunidad competitiva de lo contrario pues sí o sea mucha gente no le mete las ganas o sea hay gente que es competitiva entre comillas pero no al nivel de Andrés Torres o sea no es la persona que se la pasa pensando cómo jugar qué hace de estudiar todo eso no lo hacen claro o sea juegan competitivo porque les gusta el juego pero no a ese nivel o sea el trabajo de Andrés Torres es jugar yugui por eso también les han bueno claro a diferencia de la resta que la gente que juega porque le gusta y es buena así pero no llegan a ese nivel extremo como todo como todo realmente o sea tú mencionabas FIFA y posiblemente los jugadores buenos de FIFA en Colombia es porque el trabajo de ellos es ser jugador de FIFA entonces obviamente cuando uno quiere llegar al nivel pues tiene que estar constantemente pues jugando 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 para mejorar claro o sea total con los esports con los deportes electrónicos con los juegos eso es así o sea hay mucho jugador de lo de Valorant bueno en Colombia pero obviamente tienen sus responsabilidades eso es entendible no se pueden dedicar de lleno a ser pues jugadores del X o Y juego y eso y eso pasa eso pasa así como los que quieren ser futbolistas son buenos jugando y pateando un balón pero pues de ahí a que de verdad se dediquen si se requiere mucha responsabilidad no se como es el concepto de los esports en Colombia no se si hay mucho apoyo por parte del no decir que del gobierno no el gobierno que el gobierno es una mentira que no nos toque que no nos toque que no nos toque los esports porque de hecho dato curioso por ahí hubo gente de cierta no voy a nombrar pero hubo gente de ciertas comunidades en Colombia con vínculos a políticos si y eso nos puede fregar a todos los que estamos en los deportes electrónicos en Colombia o sea todos los que estamos con esports nos puede fregar esa esa como se puede decir esa bobadita de estarle mandando ideas a un político porque actualmente afortunadamente los esports en Colombia son privados por decirlo así si son privados son de de marcas son de una organización que quiere hacer torneos y eso es privado si imaginas si lo llegan a coger esta manada de tetra y si o sea no baila nos joden re duro porque ahí si van a poner vaina van a poner de hecho ya pasó de hecho ya pasó con el un torneo con el líder de hecho eso fue un desastre eso fue un desastre no sé quién lo hizo pero como lo estaban haciendo estaba mal hecho si entonces mejor que no lo toquen por favor señores políticos váyanse a la mierda eh déjenos los esports en paz gracias continuamos entonces ok entonces está aplicando como funcionaron los torneos clasificatorios para llegar al mundial entonces cada vez cada región tiene su concepto de regionales entonces en Colombia se hacen en promedio al año antes de la pandemia obviamente se hacían 12 regionales más o menos y que el regional en nuestro lado eso se aplica para toda América Latina listo desde México para abajo listo nuestros regionales son nuestros nacionales entre comillas son abiertos o sea yo puedo pagar la entrada al nacional o si me la gano por el regional pues entro gratis de una sala listo pero hay un digamos un plus nuestro entrada regional ahí solamente nos da entrada directamente al continental entonces yo la ayudita que les da en América Latina por lo que te digo que el juego como la comunidad es muy casual no es tan competitiva para que la gente se involucre a jugar pues diga bueno ya jugué bien regional tengo la invitación ya sé que puedo ir al continental entonces si quiero jugar más regionales pues jugar con mis decks casuales fan y no pasa nada porque ya hice mi trabajo listo mientras que en Europa y en Estados Unidos los jugadores tienen que ganarse el regional luego pasar al nacional de su país que es cerrado o sea solamente a la gente que clasificó y luego de eso si van al continental el continental si es cerrado el continental no se puede entrar hay unos eventos especiales el viernes antes del continental que se llama la chance que son torneos de 16 personas en misión directa el que gana pues pasa derecho de una sola vez listo pero si o sea los continentales son cerrados nacionales en Europa son cerrados los regionales si son abiertos a nivel mundial no pasa nada lo que pasa con Estados Unidos es como Estados Unidos es tan grande ellos no tienen nacional ellos tienen subregionales y el último continental que se juega que es entre comillas el nacional de Estados Unidos se juega y es cerrado listo otra cosa adicional que hacen acá aquí los regionales tienen muy buena premiación entre comillas en Estados Unidos la premiación no existe yo cuando voy a un regional de Estados Unidos que son 400 500 personas jugando la premiación es el cupo como digo como el continental es cerrado yo no puedo pagar la entrada entonces yo ganarse ganarse ese cupo es lo importante claro mientras que aquí la gente es que me gano o sea aquí la gente pregunta es que se gana el que queda de primero o sea que se lleva parte del playmat y la cajita de economía los boosters que la tiene que poner en Estados Unidos no pasa eso porque igual igual lo que decías el nivel de ellos está es en otro lado la vaina la vaina de ellos no están compitiendo por ganar cosas están compitiendo por llevarse el cupo y competir en la competencia la mentalidad ellos buscan es puedo llegar soy tan bueno para llegar a jugar el continental que sé que es cerrado y la única forma es esta no aquí la gente pelea es si yo quedo tercero o cuarto cuántos boosters me llevo la gente no piensa en la invitación y esa es la mentalidad la gente piensa en el producto no la invitación eso eso me da me da rabia me da rabia porque aquí se conocís porque yo sé que ustedes ya están diciendo marica es lo mismo está pasando lo mismo y sí efectivamente pasa igual y por ejemplo yo en este caso digo mire a mí de verdad me gustaría tanto convertirme en un jugador competitivo de Yugi o sea de verdad creo que ahorita me serviría porque estoy dedicado solo a estudiar y al trabajo que es con el trabajo de los esports pero pues digamos que hay tiempo para eso pero yo no soy tan bueno yo no soy bueno jugando entonces da rabia porque por ejemplo cuando tú eres jugador de lo que sea tú tienes que estudiar el metagame qué es lo que está funcionando qué es lo que no y el solo hecho de tener que saberte los efectos de todas las cartas las posibles respuestas y las cadenas que van consecuente a cada una de esas acciones pues imagínate la cantidad de cartas que tienes que tener presente ahí es donde uno dice marica sí claro hay que meterle muchísimo tiempo a esto muchísimo y además de la plata también invertida porque sacar un mazo o sea un mazo o sea por ejemplo el mío es una vaina que no está ni siquiera entre los competitivos y ya pasó por los 200 hace rato 200 dólares dólares ya casi me pregunta sí exacto o sea aquí vamos a intentar manejar más que todo si acaso mencionamos una moneda es donario listo para que sea más generalizado sí 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 porque hay gente que nos ve por fuera de Colombia porque tengo una idea sí no queremos manejar pesos porque literalmente empezamos las locuras y sí o sea lo que dice Mike es verdad o sea un D competitivo lo más casual del mundo que yo quiera que sea competitivo no baja de los 200 dólares o sea de 200 dólares para arriba hagan la conversión ustedes tranquilos sí no total entonces imagínense yo mi macito que tengo 200 dólares bajito ya y no es competitivo ahora pónganse a mirar un D que es competitivo uno ya dice la cuenta va por los 300 400 y todavía no entra dentro de los tier sí correcto o sea en ese momento cualquier D que sea tier tier que quiera competir arranca con un bollet de un motor porque el motor que es el motor adventure que te mencionaba está en 400 dólares come mucha es el motor o sea es el core o sea el motor ese es el primer motor son como 6 cartas son 8 cartas listo 8 cartas son ese motor ahora tú dices bueno quiero jugar ahora el DP que es el destringido feliz en forcer entonces ahí son 150 dólares más entonces ya vas en 50 dólares ahora digamos que quieres jugar no sé PK porque quieres jugar adventure quieres jugar adventure PK con Brave el motor PK por barato está en 100 dólares 150 dólares ya van 600 700 pongamos TRM dólar 4.000 son 2.800.000 pesos lo que te cuesta armar un deck que ni siquiera es el mejor del formato es un buen deck pero no es el mejor del formato el mejor del formato está cerca de los 4.000.000 pesos actualmente voy a dejar mi sueño de ser dualista profesional ya ok eso es algo que mucha gente cree que el dualista profesional es aquel que coge la plata y la pone no o sea que es profesional es profesional es porque tiene un equipo detrás que le ayuda con las cartas claro en el caso de Andrés pues Andrés es patrocinado por TCG Collectibles la tienda que tú tú dices la ves ellos son los que patrocinan a Andrés o sea ellos le pasan las cartas a Andrés cuál es la condición que Andrés se gane en los torneos o sea toda la permeación que le llegue a Andrés es para la tienda pero donde esté las cartas entre comillas gratis gratis se refiere que es un precio mucho más exclusivo o si la carta no es mi cara se la regalan no pasa nada y todos los todos los monstruos de Yugi es así o sea todos los jugadores pro funcionan así o sea el team los patrocina chévere y sale el truco ahí están muchachos espérense voy a montar mi propio equipo de Yugi voy a hablar con Infinity para los que no sepan creo que ya toda la gente sabe pero pues yo pertenezco a un equipo de eSports y pues creo que vamos a estar incursionando en Yugi yo creo que sí pero bueno entonces eso es chévere hecho es chévere porque pues a la larga el hecho de que uno tenga un equipo por detrás pues lo hace más sólido eso también creo que también es cosa de tener en cuenta por ejemplo yo diría yo si me quisiera dedicar a competitivo al menos acá para arrancar acá al local no va a pensar en si no quiero convertirme en algo competitivo acá voy a decir bueno necesito un equipo necesito gente le voy a decir Dani va a ser mi coach ya ya sé que listo empiezo para estudiar no sé cómo será la mecánica de estudio en Yugi pero obviamente pues voy a estar ahí con con Dani dándole empiezo a ganar renombre y ahí es donde uno puede decir mire he ganado esto señora tienda él es mi coach yo soy el jugador que podemos hacer que tal ahí es donde yo creo que debería estar la oportunidad realmente para que el competitivo en Colombia crezca ¿por qué? porque es que los muchachos ahorita hoy en día creo que si conocen o bueno al menos tienen una idea de que hay competitivo pero no saben el cómo funciona y cómo debería también funcionar justamente esas mecánicas digamos lo deportivas del Yugi porque dicen bueno sí muy bueno jugando pero pues es que ahí está por ejemplo la percepción que yo tenía y digo marica conseguir un deck de cuatro millones de pesos no complicado pagar cuatro millones de pesos por un deck no es nada de otro mundo es dificilísimo claro mientras que si uno tiene un team detrás uno dice ponga la mitad yo ponga la mitad son dos y dos listo uno pone dos y dos lo consigue y si yo gano la premiación que yo gane pues eso cubre los dos millones de pesos que tú me dices por la invitación claro pero el truco no está ahí o sea no es el simple hecho de poner la plata es cambiar la mentalidad de la gente exactamente ahí es donde yo voy porque es que listo tiene la percepción que yo digo no cuatro millones no lo voy a poder levantar ni por carajo para cartón o sea no puedo no puedo no puedo me van a llamar loco entonces pero si empiezas a cambiar no es que mira competencias internacionales posibilidades de buscar patrocinio con las tiendas alianzas estratégicas un equipo ya sé más o menos por dónde va listo pero tienes que cambiar también el asunto de que ya no vas a jugar por diversión tienes que estudiar y dedicarte a ser mejor jugador no a disfrutar el juego que eso sí y no es una cagada sí y no es una cagada porque tú ya tomas esto como un trabajo y tienes que de verdad meterle corazón a la vaina que si perdiste bueno marica mirar a ver qué es lo que hiciste mal no es como ah bueno sí perdí chavar listo pues sí bueno uno sigue disfrutando el juego pero ya hay una presión mayor de que la gente atrás de que el coach de que bueno la tienda te esté pidiendo resultados obviamente a ti te hace tener más responsabilidad con las cosas entonces ahí está el truquito en ese cambio de chip en la mentalidad de los jugadores no es fácil o sea es que como la comunidad es tan casual si tú te vas a cualquier hobby mucha gente que se sienta a jugar yo en la FUJES dos veces en TSG en un OTC Championship y en un back to the end la mayoría de los jugadores que se sentaron a jugar eran casuales o sea jugadores del tipo de Andrés Torres no existen en Colombia o sea Andrés Torres es algo aparte del resto que hay jugadores muy parecidos a él que le gusta la competitividad que viajan de vez en cuando y pueden si esto pasa pero no a ese nivel o sea no a ese nivel de locura o sea de obsesión de que quiero ser el mejor de que me estudio todo de que entiendo todo de ñoñez o sea de que toma nota cada jugadita escribe en el cuadernito va estudia vuelve eso en un buen sentido es ñoño ñoño para jugar Yugi o sea que se sienta y estudia todas las posibilidades de que se sienta a mirar todos los decks ese si hace como los de la serie se pone a poner las cartas tutututu arma la base arma el resto del mazo va haciendo las cadenas rompe su propia cadena con cartas para ver como reacciona eso muchachos eso es que el tema de Yugi deberían montar la academia así como los de Yex eso irónicamente existe una academia existe pues no como tal así a ya me voy o sea yo ya dejo de estudiar en la del bosque y me voy a estudiar allá hay gente en estado uno de los más grandes Patreon más grande de todos es el de a que dueles academy que está dirigida por varios jugadores pro de su momento que son Patrick Hovman está Rafael Neven está Boyan que son jugadores top en su momento o sea son jugadores del nivel de Andresor listo que ahorita están más o menos retirados por lo de el que no quiere jugar remote porque están cansados del remote porque es que el remote ha tenido muchos problemas de trampa si así o sea imagínese que yo estoy aquí jugando para que aprendan el problema de remote listo entonces usted me usted tú ves la mano mía acá listo entonces yo tengo las cinco cartas acá tú las ves acá perfectamente listo y yo de repente digo ah se me cayeron las cartas y saco la mano perfecta así juegas respuesta 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 mi turno gané como hay una cámara y es muy difícil ver la mano del oponente porque si o sea se puede trabar la imagen o puede que parezca y esto es lo que va a dar es información verídica el primer turno grande que hubo de remote un amigo mío estuvo en el top 4 y lo sacaron con trampa un jugador chileno que literalmente no sabemos que pasó con él hizo trampa hizo la trampa más descarada del mundo sacó cartas por fuera de la cámara y se notaba cuando se acababa cuando abría la carpeta sacaba la carta y la jugaba eso es otro nivel de escape otro en otro evento esto no es por ser machista ni nada por el estilo una niña que estaba jugando virtual world que es uno de los mejores decks más constantes del formato estaba jugando normal tenía la mano aquí de repente y tenía la cámara también puesta que el novio le pasaba por detrás de la imagen la carta para responderle directamente a lo que lo oponente hacía y la gente se quejó y con la misma descarificó porque se vieron las pruebas entonces el remoto está en una posición demasiado mal la verdad yo estoy mamado de estar en la casa jugando yo quiero verle a la gente al menos yo quiero ir al hobby center y verle la cara al huevón al que me va a ganar estar ahí el cartón a mi me parece una de las cosas más bonitas para como experiencia no además que es un juego muy de mentalidad ok en la cámara quita mucho al no que sonar mañoso pero en yuki no puede ganar por mañas de simplemente de manipulación de lo aparente claro y la gente se distrae es como como así ya le gané no no como así todo eso influye o sea si son mañas que uno aprende por viejo eso yo lo sé eso yo lo digamos que yo también tengo tengo por acá está jaro pero también me está haciendo como que no sé y yo sí claro yo sé yo sé hacer esas mañas también porque esas mañas uno las aprendía yo las aprendí de la serie huevón y de la serie las apliqué en el colegio entonces yo era como tal entonces iba a sacar un efecto o algo y yo moví una carta y el otro es como marito me va a responder no pero hago esto entonces uno ah bueno volví a colocar la carta entonces claro esas son cosas que rompen el como el como en artes marciales se conoce como el kyo que es como un estado en el que tú pues controlas ciertas cosas en artes marciales hay tres kyo el físico el mental y el despacio el físico pues es cuando te mueven del lugar el despacio es cuando tú te mueves del lugar y el mental es cuando solo por una finta te desconcentras entonces casi pasa en yuki entonces yo dirá como voy a hacer esto pero segura si segura bueno lista claro todo eso influye mucho entonces es muy importante el juego físico como tal entonces ya la gente está pidiendo que los regionales vuelvan y que se aplique todas las medidas necesarias o sea vamos a tener si no estoy mal ahora estoy carran como 25 mil conciertos en colombia que son las mesas todo el tapabocas se revisa que tenga el carnet de vacunación todo lo normal se puede hacer el control perfectamente o sea si en un punto van a meter 25 mil personas o lo que ustedes quieran del concierto que van a ser 100 pelados sentados jugando cartitas no mire es que mira lo voy a poner así súper enfermo aprovechando que soy enfermero o sea lo vamos a poner súper enfermo entonces no que quieren todas las medidas de bioseguridad listo previo al este lavado de manos lavado de manos se sienta obviamente tiene que las cartas no están jugándose solo en cartón para la gente que de pronto está viendo y dicen no pero entonces las cartas se dañan no se ponen un sobre dentro de otro sobre se desinfectan cada duelo listo sale ah que es que no es que de pronto el contagio con el otro eso hay un acrílico en la mitad de la mesa o sea de verdad se pueden cubrir todas las las pautas de bioseguridad necesitamos yugui necesitamos yugui necesitamos los torneados si los juegos físicos es importante o sea al principio de este año iban a ver dos guays y es en estados unidos pero como la orienta de Omicron apareció y de repente ya no existe o sea creo que en la noticia ya no existe Omicron si no ya tú es como ah si no sé es que se está llegando pues esto es información que se sabe y es que cuando un virus es o sea un virus es mucho más contagioso significa que es menos mortal la diferencia a excepción de Elevora creo que Elevora es como el que rompe la regla si Elevora es cochino pero bueno Elevora es jugar Dightron Dightron es hermoso por eso es que lo está defendiendo que Ramón es casi perfecto ahorita les mostramos el deck de de este men bueno hay un asunto y es que yo no sé yo lo veo desde esta forma había un antes antes de que llegaba el Master Duel llegó estaba jugándose por Duel Duel Links no el Duel Links es el de celular que es de 3 y eso no 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 el que era como pues hecho por la comunidad que no era oficial ah Dueling Book eso entonces me dijeron no pues empieza a jugar con eso en virtual para aprenderte los efectos y demás no me salían los efectos como era o sea no sé no sé cómo funcionaba pero el punto es que no sé qué tan beneficioso sea que además de que es free to play el juego qué tan beneficioso es este nuevo juego el Master Duel para Konami porque la verdad es que eso facilita muchísimo el tema de los torneos por ejemplo o sea a mí me parece que facilita muchísimo y el tener el deck soñado porque yo por ejemplo metí cosas que yo no o sea que son caras o sea meter tres Ash Blossom huevón cada carta de ahorita está como que en 30 o 45 dólares varía el promedio es de 25 a 50 dólares depende de la mesa sí ponle eso y tres cartas de esas si hay aún un masito pues obviamente eso es eso es plata ¿no? pero en el juego tú la puedes desbloquear gratis listo esto es algo importante que hay que tener en cuenta en ese momento Konami está manejando tres Fronts o tres diferentes o tres tres juegos diferentes es Yugi físico Master Duel y Duel Links ¿listo? Master Duel no va a tener nada que ver con Yugi físico ni con Duel Links nada por decirlo que son tres juegos completamente diferentes porque ellos no quieren cometer el error que cometió Yugi con Magic Arena que mucha gente se le quedó por eso a Wizard para la gente que lo entienda no de Wizard es Hasbro porque el dueño de Wizard es Hasbro y Hasbro pues es el segundo titán más grande del mundo te las de Disney o sea los dos se pelean por el mundo entonces quieren plata ¿listo? para que tengan en cuenta eso entonces ellos crearon Master Duel bajo la idea de crear un juego eSports porque está pensado como eSports incluso en el cuando uno va del juego y sale la información está pensado como eSports 100% es un juego 100% de eSports entonces Master Duel maneja su mundo Yugi físico es un mundo y Duel Links es un mundo pero entonces ahí entrando a hablar o sea cada uno tendría una bandlist diferente si los formatos también son diferentes correcto ah perro eso es lo que mucha gente le impactó cuando entró a Master Duel fue como ver Maxi Legal ese tipo de cosas que nosotros no tenemos legales es porque Master Duel va a manejar un formato completamente diferente a nuestro formato y Master Duel está un poco porque está evolucionando ahorita introdujeron el famoso Side DEC que es un error como lo introdujeron porque es una risa porque ellos dicen que mi Side DEC es toda mi biblioteca o sea yo puedo cambiar de DEC entre Side DEC y Side DEC que no tiene sentido o sea yo prefiero que si van a hacerlo así no hagan Side DEC y que hagan mejor que hagan mejor el sistema que hace que maneja Hearthstone o que maneja Duel Links que es cada jugador que es cada jugador lleva 5 decks tú me baneas 2 yo te baneo 2 y jugamos 3 y jugamos 2 de 3 el que gane más de los duelos ya ganó con singles eso no lo sabía o sea uno banea decks si cuando tú juegas Duel Links o juegas Hearthstone incluso este juego ya no existe entre Corea existe pero ya no es competitivo era el juego de Wind de Witcher el juego de Witcher que en un momento el juego fue demasiado bueno porque estaba muy bien pensado manejaba el mismo sistema yo llevaba los turnos competitivos cada uno llevaba 5 decks y tú me baneabas 2 decks yo te baneabas 2 decks y jugamos con los 3 decks restantes y ya ah ok bueno chévere porque yo dije no ahora pues obviamente la gente dice no pues yo no voy a pagar por cartas físicas sabiendo que tengo un Duel Links un perdón un Master Duel y pues puedo tener las cartas y el deck soñado si por ejemplo yo ahí tengo el mazo que debería tener acá en físico si yo digo ah bueno pues ya pa' qué realmente uno ya después mete 3 access code si o sea la idea es que se creó pensando para que la gente tenga acceso a las cartas que quiera jugar Master Duel trajo mucha gente que estaba retirada del juego si eso es bueno listo porque mucha gente dice ok no tengo tiempo para jugar el físico y puedo tener la plata pero no el tiempo pero si puedo estar digamos en mi casa conectada al computador al pc incluso en el celular ya corre no en todos corre bien listo porque es literalmente Master Duel tiene un problema y no está muy bien optimizado si tiene algunos errores de optimización que están cuadrando incluso tiene errores dentro del juego que no deberían suceder como suceden es una locura porque el juego fue lanzado de repente o sea literalmente el juego ni siquiera fue un día que estamos en un grupo hablando por whatsapp y dicen mira lo que está disponible en el steam para descargar incluso pero conami no hizo nada o sea no anunció nada incluso todo el mundo lo estaba jugando y como a los dos días anunciaron el juego ah ya está descargable pues llevamos como tres días jugando pero gracias si no yo estaba pendiente o sea yo sí supe de antes de que lo lanzaran yo dije ah vamos a sacar el yugi listo voy a estar pendiente pero fue o sea no fue como como usualmente dicen no ya disponible para tal mes no nada ah ya está disponible hágane juegue bueno y si mucha gente estaba ahí farmeando farmeando gemas y todo o sea tenían una maña ahí para farmear resto de gemas y bueno listo son cosas que de pronto pues uno aprovecha como jugador el futuro del yugi de físico acá en Colombia si bien puede que ahorita el asunto sea de mentalidad de los jugadores eso no también recae un poquito en la responsabilidad de los hobby center o sea como que los hobby center también tienen un poquito de culpa con que pronto no se no se incentive a los jugadores a cambiar esa mentalidad si no un problema gravísimo es el precio del producto o sea que tú has comprado producto y sabes que el producto no es que sea muy caro pero no es barato no es barato ¿listo? para que tengan una idea más o menos la gente eso la de 100 empresas colombianos un sobre que trae 9 cartas vale 17 mil pesos en este momento luego tenemos diferentes cosas diferentes productos que van variando entonces obviamente como les digo estamos en Colombia un país es que el poder adquisitivo no es muy alto entonces no todo el mundo puede jugar entonces la gente juega con lo que puede ahí es donde viene el concepto de casual ¿listo? porque estaba hablando o sea si yo quiero ser full competitivo mínimo tengo que meterle un millón de pesos a mi deck mínimo sea mal contados entonces no todo el mundo tiene en el bolsillo un millón de pesos para gastar en carticas y como digo no es que lo miren raro solo que o sea uno tiene gastos diferenciales arriendo administración lo que uno tenga claro comida yo necesito vivir necesito pagar la EPS entonces correcto hay diferentes jugadas que literalmente afectan mucho eso entonces el otro problema es que esto fue un cambio que se hizo hace dos hace tres años y fue una jalada de orejas de Konami a las tiendas en el documento de Gailan para que la tienda haga los torneos hay un parágrafo que dice todo jugador que va a entrar a jugar un torneo debe pagar un producto de la tienda de Yugi para poder jugar entonces significa que yo tengo papel de jugar tengo que pagar mínimo 17 mil pesos que es un sobre no puedo pagar más cosas pero tengo que pagar eso entonces eso reduce mucho la adquisición de la gente para jugar los torneos entonces la gente que va y juega el torneo los sábados en Valhalla entonces va a 40 mil pesos que ahorra la semana del mes o lo que sea como se paga y paga y juega su torneo entonces lo que le dicen es que el fin de semana hay un regional digamos que tenemos regionales físicos otra vez entonces ahora le dicen no es que el regional vale 34 mil pesos que son dos sobres ahora la persona está o paga el sobre de Valhalla o paga los dos sobres que van para un regional porque no sé si alguien tenga en el bolsillo 50 mil pesos para gastar mensualmente en cartitas todo el tiempo va a decir no es que hay cuatro o sea pago el torneo hay cuatro digamos que hay cuatro fines de semana en un mes típico y adicionalmente van a haber dos regionales ese mes entonces tú ya estás sumando son cuatro torneos más dos regionales son unos casi 200 mil pesos haciendo los cuentos no solo hay una persona por medio que trabaja estudia que tiene que pagar cosas digamos si la persona vive con los papás listo aquí tenemos el valor del arriendo del camino pero si la persona trabaja y estudia ayuda a algo en la casa listo y si él se paga solo su estudio pues el estudio en Colombia no es barato entonces todo eso empieza a influir mucho en la gente claro entonces tú ves que la gente si juega los cuando se hacen los regionales en Colombia cuando se hacen los regionales en Bogotá eran 250 personas más o menos si la gente lo pagaba no había problema pero cuando tú vas a los locales a los torneos locales normalmente son 15 20 personas no hay mucha gente y no es que la tienda no quieran apoyar solo que el producto es muy caro para poder entrar antes de que se hiciera el cambio de reglas la entrada del torneo costaba 6 mil pesos o sea es un cambio de 6 mil pesos a 17 mil pesos o sea le subieron 11 mil pesos al torneo de repente casi el triple casi el triple y no es que la tienda lo quiera hacer es una orden directamente de Konami porque si las tiendas no lo hacen Konami sanciona a la tienda y le quita el OTS patrocinador o sea el concepto de OTS y si tú no tienes el OTS ya no puedes hacer torneos importantes o sea no puedes hacer Back to Worlds no puedes hacer Premiers no puedes hacer regionales no puedes hacer los Yuya Day este tipo de torneos ya no existen para ti todas las tiendas tienen que regirse pero esas reglas obligatoriamente ok bueno regresando un poquito ya al asunto por ejemplo de la carrera de Daniel en todos estos años de competencia ¿alguna vez te hicieron así trampa pero trampa trampa sí y me vengué ¿cómo fue eso? esto pasó hace cinco años fue hace cinco años ok fue en un güey se saca en Colombia eso se hizo eso se hizo cerca al éxito de la Boyacá el club de oficiales que estaba de frente entonces me tocó jugar una ronda me tocó contra jugar el club de oficiales estamos jugando y yo estaba en un deck entre comillas no es rockera competitiva era un deck era la ABC uno de los que más ha querido de mi vida y me encanta el deck sé que el deck hoy en día no tiene la capacidad de competir pero me encanta el deck lo tengo guardado ¿listo? y yo lo estaba ganando y lo iba a ser 2-0 cuando eso cuenta que iba a ser de 0 llamo el juego y digo que mis cartas estaban marcadas las cartas están marcadas porque yo tengo o tenía un problema y es que yo tendría a doblar las cartas pero todas las cartas estaban dobladas iguales o sea las cartas están así o sea no había carta marcada entonces yo dije ok listo si yo pierdo la próxima ronda yo no hacía top ya dije ok tú tampoco haces top entonces perdí toda la ronda por lo que o sea gané todas las rondas pero las marcaron como partidas y el manu hizo top y yo chao muy feliz o sea fue o sea eso fue una venganza ¿justa? sí fue una fue una 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 que una eso eso pasa por ejemplo en fútbol eso pasa en fútbol uno dice bueno yo no quiero que se clasifique entonces me toca perder o necesito que yo clasifique necesito que este pierda y así y así uno hace claro o sea maravillosa jugada muy buena muy buena sí entonces dije no ya claro pues ya me ganó pero entonces no voy a dejar que este tampoco haga no ganar empiezo a perder y ya sale entonces yo ganaba los torneos yo ganaba las rondas pero marcaba como perdida marcaba como perdida qué terrible en la comunidad o sea esto es algo que esto está en todas las comunidades no todas las comunidades son perfectas siempre tienen su nivel de toxicidad que afecta y si la Kuneiyuki tiene sus toxicidades que irónicamente entre las tres grandes es la menos tóxica en Colombia irónicamente ya pues esto no es por molestar pero la de Pokémon es pesada irónicamente la competitividad dejamos a los niños aparte listo pero fue la la comunidad competitiva de Pokémon de Carco es ni siquiera se aguantan entre ellos ya ya baila o sea ni LOL ni LOL gente bueno teniendo en cuenta que ahorita digamos se va a tener más presencialidad como que ya hay un poquitico más de interacción y están liberando digamos esas oportunidades para jugar al menos los de los oficientes y todo eso que es lo que vas a hacer tú ahora vas a volver al competitivo así re duro o vas a seguir siendo juez no sé ok yo como tal juez de Konami ya no soy yo soy juez oficial de Konami tengo el programa hice todo pero para Konami ya no jueceo yo intento ser varias veces jueces para turnos siempre me decían gracias por participar y dije ya no más si una tienda me requiere como juez para un turno como el back to del tipo de cosas voy sin problema porque pues no es nada del otro mundo pero para Konami nunca vuelvo a ser juez o sea ningún torneo de Konami vuelvo a a mandar para hacerlo prefiero jugar los torneos 100 veces me gusta más el hecho de sentarme y jugar y jugar y jugar así se apaga el viaje en deseo competitividad a nivel máximo o sea como lo hacía antes de pronto no ya lo estoy bajando un poco es por el hecho de que me gusta mucho jugar pero me divierto más grabando videos haciendo combos de profil o sea dando información porque en sí yo no soy un jugador extremamente bueno de Yugi pero para crear los decks me sé el deck de memoria o sea sé cómo crear cada deck para que el deck funcione perfectamente sé cuántas copias van de cada carta sé cómo va a ser para que el deck funcione sé cómo separan los decks sé dónde se responden o sea yo tengo varios videos en mi canal donde tengo los decks armados y es una explicación completa de qué pasa si en esta parte el combo se te para o sea que si te hacen una hunter o en este punto pues hay 25 formas estoy examinando pero hay dos formas de solucionar el problema y eso me gusta mucho más o sea darle información darle soluciones a la gente hacer el análisis más que sentarme a jugar yo estoy jugando y me encanta jugar el juego me encanta ir pagar el torneo jugar el torneo sentarme a jugar molestar incluso cuando sé que juego entre alguien que conozco hago cosas chistosas digo como que ¡ay ya! ¡Pah! ya ok bueno entonces aquí yo aquí aquí yo me aquí yo me acá esto me interesa esto me interesa ¿por qué? ¿por qué lo pregunto? porque uno lo que te digo o sea teniendo en cuenta el conocimiento que tienes sobre el sobre las cartas sí que no es poco que además tienes la experiencia de competir que además eres buen jugador sí y tienes perfil para varias cosas acá yo veo una ventana grande para que hagas más cosas aparte de grabar y jugar y es por ejemplo ahorita con el tema de el Master Duel se va a requerir sí o sí de lo que yo hago o sea del trabajo que yo de lo que yo soy que es ser caster ¿te animarías a castear Yugi? sí el Master Duel vea ahí está marcas ya saben que hacer ahí están las redes sociales debajo incluso más que simplemente el hecho de Master Duel también un juego físico claro porque digamos que las tiendas no quieren todavía mover el juego pues competitivo como tal uno se puede reunir con gente que quiera la idea de pues uno busca un venue un lugar donde se puede alquilar y se hace el torneo ahí y como no es un torneo oficial sí se puede dar plata eso iba a preguntar eso iba a preguntar porque yo por ejemplo lo que te digo lo estoy te lo estoy planteando así porque es algo que yo quiero hacer sí que yo primero para narrar no no tengo el conocimiento tal vez me pueda emocionar y todo pero pues es que hay muchas vainas que no sí no hay nada que hacer pero pero no sé si yo tengo por ahí ahorita te muestro te muestro como yo estaba pensando en transmitir todo porque si se puede hacer algo cerradito algo entre unos jugadores ta 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 y se hace sirve como se puede hacer digamos se puede hacer un un torneo pequeño con gente no sé treinta o veinte personas para probar cómo funcionaría y hacernos el cast completo que tú me dices que tiene muy parecido el cuadrito como lo tiene Konami con los puntos de vida y puede poner incluso los decks las listas de cartas clave las cartas clave que han sacado todo eso todo eso se puede hacer y como son torneos entre comillas no legales o sea no es un no somos tiendas o sea somos gente uno se consigue el producto por un lado y básicamente puede dar plata como promesión al no ser torneos oficiales que es algo eso lo hace mucho una tienda en Estados Unidos que se llama PPG que es la tienda más grande de Estados Unidos ellos consiguen producto de Konami legalmente o sea le compran a Debit que es servidor pero no son OTS al no ser OTS pueden romper entre comillas legalmente las reglas porque no se rigen bajo la regla de Konami que es como son tiendas gigantes que reducen un cuanto del torneo no entraron 2000 personas cada persona pagó 20 dólares entonces no se entrega producto a la entrada sino que toda la plata entra al pool completa a la población entonces se divide chévere ya sabemos que hacer así funciona PPG en Estados Unidos ahí está ya saben para donde voy yo sé que ustedes saben qué voy a hacer verdad Otero ya debe saber perfecto perfecto me gusta mucho la idea pero ok porque yo decía bueno pues que de pronto se rayen que no sé qué no es un torneo entre amigos baila chúpelo uno puede buscar a la gente que uno conoce bien y que sabe que le gusta y pues uno hace un torneo bien armado chévere chévere teniendo en cuenta llego acá digo bueno me va a cuchar ¿sí? listo ya tengo chévere adiós muchachos los voy a convertir en jugador local de de Yogi pero bueno hay cosas que dentro de Yogi sí o sí pasan y de pronto es una una idea más bien externa de Yogi y uno dice ah marica pero es que esta gente con sus carticas y todo eso como que ah que ¿sí? como que le hacen el feo a este hobby ¿sí o no? uno como hace para invitar gente al hobby ok eso es de lo más complicado que hay por la complejidad del juego ¿listo? ok una persona que le guste jugar este juego tiene que tener alguna relación con el juego de alguna manera que le guste el manga que le guste el anime o sea que sea algún nivel de geek si quieres llamarlo ok porque es muy raro que una persona que no tenga ninguna afición a ese mundo o sea incluso superhéroes como y lo que tú quieras le guste este mundo porque esto literalmente es demasiado raro o sea sin sonrar mal o sea yo soy fanático de Yu-Gi-Gi-Gi-Saa yo veo anime desde en cuando leo manga cómics superhéroes o sea videojuegos soy lo más de lo geek geek que tú puedes ver o sea incluso cuando dijeron hay que encerrarse yo como que pues yo digo he cerrado Vengo de estar encerrado Pandemia 29 años Todo bien Otros dos años para mí no van a hacer nada Pasar enfrente del computador Es normal Hay que tener un poco de afición por ese mundo Que no es tan normal A la persona le gustaba alguna cosa Entonces la forma correcta de introducir a la persona Y siempre lo he dicho Es con Duel Links Yo estoy en contra de todo el concepto de Duel Links Porque Duel Links enseña muy mal el juego Porque hay habilidades especiales Porque maneja 3 zonas y no sé No las 5 zonas, listo, todo lo que tú quieras Pero le explica el juego demasiado básico Pero hay una gran ventaja Existe Master Duel Y Master Duel como tú lo mencionas es free to play técnicamente A menos que quiera meter plata Pero el juego como tal es free to play Ahí tendríamos entonces otra forma de introducir a los nuevos jugadores A través del Master Duel Porque tú lo explicas el Master Duel Incluso como Master Duel tiene tutoriales Incluso tiene el modo solo que agregaron adicional Que es el modo que juegas contra la computadora Sin necesidad de meterte en el ranking todavía Entonces la persona puede más o menos entender el juego Y como es free to play Si a la persona no le llama la atención el juego No pierde nada O sea, perdí un poco de tiempo, listo Pero no perdí plata Que es muy diferente Antes que tocar decir a la persona Venga juegue, compre el deck, listo Son 40 mil pesos La persona no le gustó O sea, se caga gastar 40 mil pesos en algo que no le gustaba Claro, además que por ejemplo los structure Pues usted compra un structure Y el structure solito No es como que sea bueno Entonces tiene que comprar dos structure Si, o sea, dos o tres structures Y no todos los structures están igual Están bien hechos Exactamente Esto es algo que a mucha gente le pasa Y es que, o sea En todo el tiempo que llevamos del juego Han aparecido 4 o 5 structures Que han sido meta O sea, decks que literalmente tú coges Te sentabas y tenías la capacidad de competir en el juego Wow El primero fue Dragon's Colight Que fue un deck de Chaos Dragon Que fue el mejor de Chaos Dragon El otro fue Salaman Gate Dinos Que fue el structure de dinosaurios El otro fue Shadow Y el otro Shadow Hijo de puta Sí, Shadow Fue un structure demasiado bueno Fue uno de los mejores structures Que hemos tenido en mucho tiempo Igual que el Salaman Gate Digamos que estos son los dos mejores structures Que han existido en la historia ¿Por qué? Salaman Gate y... Ah, y ABC ABC fue el otro ¿Listo? Entonces son muy pocos decks Que es muy diferente Si quieres, fésame el deck Este deck acá Este deck yo digo El año pasado, sí Y fue un deck que literalmente Se agotó en existencia demasiado rápido Porque reemple una carta Que en vez en sí es buena Y este... Yo compré el structure Y eso era como el meme de Bart, ¿no? Entra el cuchillo Sabe la impermanence O sea, yo compré el structure Exclusivamente Para sacarle la impermanence Llegué Saco la impermanence Echa el otro para allá Impermanence Listo, sale el otro Y compré los tres structures Solo para meter los tres impermanence A mi meme Si quieres ver Esta es la impermanence Esta es la carta que está mencionando Michelu ¿Listo? Esta es la carta Porque la gente se vio loco Porque la carta es tan buena Que no creímos que la carta fuera a llegar Konami y TSG Que si la gente no entiende Konami como tal el juego Se dividen dos regiones OCG y TSG TSG es básicamente Europa para acá O sea, Europa y todo lo que es América Y OSG pues es Asia completamente A excepción de algunos países de Asia Que tienen formato de TSG Digamos, Australia Bueno, Australia es Australia Maneja TSG Pero digamos Los países árabes Manejan TSG No manejan OSG ¿Listo? Hay excepciones a la regla ¿Listo? Ok Entonces Konami tiende a sacar Las cartas buenas de los decks Como esta carta La carta tiende a sacarla del Zori Y meter una cosa adicional ¿Listo? O cosa completamente diferente Ok Entonces, este structure A pesar que no es meta relevante Es un structure muy bien hecho Las cartas que llegaron en el structure Que fueron cuatro De menos en un segundo Las saco Para que vayan sabiendo Más o menos que es el structure Es usted comprar una cajita Viene el mazo ya Si usted está listo Se supone que Konami lo vende así ¿No? Como listo para jugar Si Entonces tú tienes el juego De cartas monstruo Tienes de pronto Unas cartas del extra deck Tienes las magias Las trampas Para poder hacer Lo que tienes que hacer Con el mazo Eso es el structure Y son de 40 A 45 cartas Dependiendo pues Del extra deck O sea En promedio O sea Son 40 cartas del main Más lo que traiga el extra deck Adicional ¿Listo? Estas fueron las cinco cartas Que llegaron nuevas En el structure Estas cinco cartas Son perfectas Para lo que el deck quería ¿Listo? No lo convierten en meta Pero lo convierten en jugable En el 2020 pasó lo mismo Salió el deck de las veces sagradas El de Uria, Jamón y Rabiel ¿Listo? El deck no era competitivo Pero era jugable ¿Listo? Yo podía jugar con el deck ¿Pero qué pasó? Luego salió el deck de Ice Barrier Rest in peace Ice Barrier Literalmente el deck no funciona Ice Barrier es imposible O sea Todo el mundo tenía fe Al Ice Barrier Porque irónicamente El deck de Ice Barrier Ganó una votación Que se hizo a nivel mundial Por parte de la MSG Y la ganó Entonces dijimos Ok La última vez que un deck ganó Fue Shadow Y salió un deck monstruoso Luego salió esa basura De Ice Barrier Y la gente ya Yo compré el ¿El Ice Barrier? El Ice Barrier Y pues aprendí a jugarlo Y fue como bueno Y además a una sola copia Entonces fue como Tan, 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 tan Ya listo Y ahora Sí O sea El deck se quedaba O sea El problema que siempre ha tenido Ice Barrier Es que cuando a mí Crea cartas del deck O sea Cuando el deck salió en su momento Se supone que era un deck de control O sea Que empiega que me ponen Diciar algo Que activara magias Que activara trampa Ese tipo de cosas ¿Listo? Pero luego salió el siguiente soporte Y no tenía nada que ver En una cosa Era con cartas Es que se cambiaba La posición de defensa Y no es ¿Dónde quedó el control? Ya no existe Ok Salió el structure Y las mejores cartas Del structure No buscan controlar Buscaban hacer Ese spam de monstruos En el campo Para hacer link summon Sí Y el resto de soporte Ya no sirve Entonces como que Todo está en contra O sea No tiene ningún sentido Mientras que Ese structure Del cyber dark style Va todo de la mano O sea A pesar O sea Inclusive una carta Que sale del dragon Que es la carta Más importante del deck Porque La consistencia absoluta Del deck Busca bajar el boss El boss es este bicho Cyber end dragon Y todo el deck Está centrado en bajarlo a él Y eso funciona El deck Como les digo El deck no es meta Pero es jugable Que es lo que uno siempre Ha pedido a Konami Cuando saquen Soporte de legación Háganlo jugable Uno no pide Que el deck sea meta O sea Sería el ideal Obviamente que todos Los decks que existieran En el formato Fuera en meta Claro Pero siempre Como les digo Tiene que existir El deck que no es meta Listo No pasa nada A nadie le molesta Ok Y por ejemplo Ahorita viene uno El alba El alba Strike O sea Yo vi Por ejemplo La lista Del OCG Y estaba El cypher Estaba Cual otra Creo que estaba La lightning storm O sea Cartas Buenísimas O sea Buenísimas Pero obviamente En el TSG Que no van a llegar Así Digamos En alba Strike Que yo me acuerde Que dentro del deck Como tal Viene el pote La ogra Ghost Ogre Pote of Extravaganza Y se me olvida Starry Seifel Dragon Es muy probable Que esas tres cartas Lleguen sin ningún problema Ok Pote of Extravaganza A pesar que es un pote Que roba Es un pote Voy a decir La palabra Es un pote mediocre ¿Por qué? Porque toca el extra deck Y el extra deck Hoy en día Es importantísimo Claro Entonces No va con ningún deck meta ¿Listo? La ogra Viene Y irónicamente Es la primera reimpresión Común de la ogra Desde que salió En su momento Que salió en el 2014 O sea Lleva 8 años Sin tener reimpresión Común Es la única Como tal Huntra De todas las niñas Que es la que menos Reimpresión ha tenido En la historia Y la gente Pues la quiere común Entonces perfectamente Y Starry Seifel Dragon Es una carta que es buena O sea No es rota Es buena carta Viene dentro del Producto Sin ningún problema Alba Strike Es muy buena Structure Que hay que meterle Cartas adicionales Que pueden ser caras Como el motor de espía Listo Si Pero la carta más importante Del deck Viene dentro del deck Que es la grande Fusion Ese deck Va a ser meta Va a ser el mejor Del formato No lo sabemos Pero va a ser meta Ahorren para el Alba Strike Por favor Yo tenía ganas De comprarme el Alba Y jugarlo Pero es que ya Le tengo tanto cariño Al mío Que ya no quiero Jugar otro más Además que ya Le invertí Tanta maricada Que es como Ay ya no quiero más Pero quiero seguir Haciéndolo Es que es raro Eso pasa ¿No? Teniendo en cuenta Que listo Viene 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 La Alba Las expansiones Que O sea A la larga Son cartas nuevas O son reimpresiones Las expansiones Cuando ¿Qué te refieres? Por ejemplo Ahorita que llegó La Chaos A Battle of Chaos Battle of Chaos Listo En promedio Al año Tenemos cuatro Core set main Y tenemos dos Set especiales Listo Ok Y tenemos Tres set de reimpresiones Que son Los set especiales Que son Golfo de Paz Maximum Gol Y el Megatini De cada año ¿Listo? Son como los set Tres set de reimpresiones Vamos a quitarle el camino El Heiden Arsenal El de Yendari Season 3 Y el Speedball GX Porque son set adicionales Que aparecen al año De vez en cuando ¿Listo? No son constantes Se pueden decir Al año Como les digo Entonces tenemos cuatro Core set al año El primero fue Battle of Chaos El segundo viene Dimension Force Que se llama Ahorita El tercero va a ser Power of Element Y el cuarto No lo conocemos todavía ¿Listo? Sabemos que llegan Dos set especiales O sea Dos build Se conocen como En Japón Se conocen como Build Deck Que son Que traen Tres decks Nuevos exclusivos Que no conocíamos Ok Ahorita salió Fue Grand Kratos Que trajo El motor De Render Tokens La Accessor Sisters Y El de los Y los Punk Que fueron los tres Que llegaron En ese producto ¿Está afuera? Sí Me asusté Ya se acabó El mundo O sea De verdad Me asusté O sea Me timbré durísimo Yo ¿Qué está sonando? Porque es que O sea Se escucha rarísimo Yo creo que Lo alcanzan Ustedes a escuchar En el podcast Se escuchan Como Sonido Como Como Una Como Si estuviera Flotando Un ovni O como Si estuvieran Cayendo Cosas O sea Ahorita Como está La vaina Tan picante Si me Si me Timbré No sé Bueno Intervención Rápida Que es que Colombia está Negociando Con Estados Unidos Para mandar Los poquitos aviones Que nosotros Tenemos aquí Para Ucrania Yo no sé Qué le pasa A este Cueva Presidente Qué perra ¿No? Qué le pasa Por la cabeza Pero eso fue Lo que salió Ahorita en las noticias Bueno Continuamos Entonces Luego viene Tactical Masters Que va a ser El set Que introduce Tres arquetipos nuevos Hasta Raticano Pues conocemos Los tres Pero Raticano Bien de los nombres O sea Que no es Tactical Que es el deck Pendulo El nuevo deck Pendulo Que está creando Hive entre la comunidad Porque puede ser Que sea el regimiento De pendulos Otra vez Como un deck Realmente en el formato Ok Y como le mencionaba Tenemos Esos son set nuevos Que esos set Traigan cartas De reimpresión Es común Ok Ok No creo que se apagó No 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 Ah no Estaba moviendo Una cosita Vale Entonces luego tenemos Los set de GoFund the Pass Ok Como GoFund the Pass Esa me parece Divina El Ghost Uff Me parece O sea Vi un Hay un amigo Que el que me regaló Las cartas Tiene un Blue Eyes En Ghost El Ghost Gold No 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 Es Como si fuera 3D Si si O sea El Se ve Si se ve O sea Se ve La rareza Ghost Que es como si fuera Escala de grises Por así decirlo Para que ustedes más o menos Se ve una idea Tiene como el efecto Foil Que es así como brillantico Usted lo mira así Translúcido Y se ve como Como un arcoiris Pero No sé que le hicieron A esa carta Le hicieron brujería Pero se ve con profundidad Si Es el efecto Es el efecto Ghost O sea Cuando tú Vieras con la carta A manipularla Empiezas a ver Como si fuera Fundida Como te la relieve Por dentro De la misma carta Es el efecto No Es la carta Es hermosa Es la carta Más bonita Que he visto En toda la vida Irónicamente Dentro de la comunidad La rareza No es muy querida Porque Las cartas Son coleccionales O sea La gente no va a jugar La carta Ghost Pero como la carta Ghost Es tan brillante Cualquier linecita En la carta Se va La raya Se va a ver Es horrible Son las cartas Más complicadas De cuidar Y la gente Que califica Las cartas Son las cartas Más complicadas De calificar Porque son Demasiado sensibles Claro No No O sea Yo Yo tuviera una carta Así De una El de vidrio Y ahí se queda Y sellado Al vacío O sea Nada que hacer Pero si Esa rareza Me gusta mucho De hecho Que ya estamos Pues cuando Estábamos Consiguiendo las cartas Con Haruka Para su extra De guieso Allá consiguió Pues un Creo que fue El Infinity En En Secret Que está En Secret Y quedo pues Enamorada De esa carta Yo también O sea Acá ya puede estar Perdiendo carta Pero Yo dije Oiga Y si le empiezo A subir la rareza A mi mano Para que se vea bonito Y después dije No porque sale más caro Sí O sea Normalmente cuando uno Empieza a subir La rareza Las cartas Pues es la goma Y que la carta Brille más Y se vea más bonito Digamos que yo pasé Por esa época De que todo brille Yo si La carta como no existe Debe la común Gracias Hace lo mismo Ya Llega un punto Cuando uno ya Lo fue Ya pasa de modo O sea Es como una moda Entre la gente O sea Hay gente que sí le gusta Incluso Incluso los jugadores Profesionales Hay uno que se llama Que se llama Jesse Cotton El juega Cada carta que juega La baja De la máxima Reza Si la carta existe En Starlight Que es la reza Más rara Y la busca La búsqueda Y se ve Y la juega Y uno es como que A mil dólares En el suelo Y dañados Y esta cartita Mira que eso Es otra cosa Que me da cringe O sea De verdad Me pone Re mal Con el asunto Y es cuando Sacan las cartas Y les pone el dedo Sí O sea Hay que ser Muy O sea De verdad O sea Listo Le pongan el dedo No pasa nada La uña Y le empiezan a hacer así Y yo Puta vaya Y metas esa uña Por el ¿Sí? O sea De verdad No Dejen mis cartitas Quietas Para los que no quieran Lo que dice Mike Que es lo siguiente Es que Con la carta Quiero con la carta Si es normal O si Pero la gente Tiende a hacer esto Es poner el dedo O sea Esta carta no cuesta nada Entonces no pasa nada Si le pongo el dedo encima Pero le hacen esto Y automáticamente Como el cartón La carta es tan Delgada En cualquier momento Se nota la presión del dedo Entonces queda marcada La carta horrible Sí Entonces es como que Si quieres hacerlo con una comuna Haga lo con una comuna No importa Es una comuna No la consigue Pero es que hay cartas Pero es que hay cartas Que cuestan Como le mencionamos Cien dólares Doscientos dólares Y que alguien le ponga un dedo encima Es como para decirle Para demandarlo ¿Qué hizo? Me rayó la cartita No, hermano Y no solo eso Sino que Es que ni siquiera Lo quiero hacer con mis cartas Es que no lo quiero hacer Con mis cartas Mostrarme una Que esté así como Fea Acá De acá De lo que es Porque es que de verdad No O sea No sé ¿Qué les pasa a esa gente? Es como Todas un normal De verdad A ver Hagámoslo con Uy Se estalló esto Listo Ya A ver Hagámoslo con esta carta Que no sirve para nada A ver Hagámoslo con No mal Que todas son lindas O sea Todas me brillan Hagámoslo con esta Tainy Vamos con esta Tainy Entonces llegan Y además O sea La doblan Ah O sea O sea Detesto eso Que la carta se dobla Como que empiezan A A manipular Tanto las cartas Que la misma presión De los dedos La dobla La dobla Y es como Eso pasa mucho Eso es muy normal O sea Que la carta se dobla Es muy normal Por Como está hecho el material O sea La verdad es que El doble forro Hoy en día Evita eso Yo tenía esa maña De doble las cartas Es por tanto jugarlas Claro Entonces como una desbaraja así Una descoge De mil formas O sea Uno puede la carta acá Y en una baraja Tipo póker Que es una locura Entonces la carta Tiende a doblarse Claro Pero el doble forro Evita la presión suficiente Para que pase Eso ¿Listo? También pasa algo mucho Y es que Donde hay mucha humedad La carta tiende a doblarse Las cartas foil Entonces Tiende a hacer este movimiento ¿Listo? Es muy normal No pasa nada Uno las puede coger Un libro pesado encima Y las cartas Y se plana Sin ningún problema Si ustedes tienen mucha humedad Donde tengan las cartas La recomendación es que Si tienen muchas cartas Las pueden meter en una cajita Y pueden meter Esto que viene con los zapatos ¡Uy! Esto Aunque no crean Ah si Las pepitas de silica Eso Evita que las cartas Se doblen por la humedad Y ya No pasa nada Pero si o sea Tampoco Las doblen por doblarla ¿Listo? Si o sea No Que se doble con el tiempo Por el uso Está bien Está bien Pero es que Hay gente que de verdad Las agarra Como con odio Así Y las doblen Y quedan todas curvadas Y las ponen en el tablero Y así quedan así ¡Mii! Bueno no No me gusta Ya puedo comer tacos No no Me da Me da de verdad Un grinch Un grinch Un grinch así Pero enfermizo yo Las carticas No son mías Pero me duelen Si cuando llega Al punto de uno Es coleccionista Así sea Básico Que no quiere Que no quede Sus cartas Que las protege Digamos Yo en esta semana Me mudé Y lo primero que puse En la casa Fueron las cartas Me dio Verga todo más Primero las cartas Lo demás llegará algún día Sí no hombre O sea no La verdad Y ahorita estaba De hecho Le estaba preguntando A Daniel Que yo necesito Estos sobrecitos Que van Por encima De los sobres El doble forro Este transparente O sea hay un transparente Para los que nos están Escuchando Es un transparente Que es un poquitico Más grande Que con los que se borran Normalmente las cartas Entonces uno forra Un forro Sí Literalmente Suena como Si suena como raro Decir que forro Un forro Sí forro Un forro Suena raro Pero bueno Esa es la idea Y pues eso Pues protege O sea protege más la carta Es solamente protege Los forros Digamos en el caso De Michiru Están dando unos forros Especiales Que lo pueden ver Lo pueden ver acá Que es el forro De los dioses Konami tiene diferentes diseños Que saca Bien suave Creo sacando tres al año Si no estoy mal Y ese es foil Además Estos son especiales Estos salieron por los dioses egipcios Además porque el año pasado Salió el estructur de los dioses Hablando de eso El estructur de los dioses Que es Con todo el respeto Que estructur tan malo Salió malo Sí Yo tengo ese Sí O sea de los que salió El disco y Ra O el disco y Life Exacto Yo jugué a dos Dos slifer Por un Por un nuevo disco Y Malo el estructur O sea no tiene Me gustó mucho pero Sí o sea El concepto de Konami Tuvo la mentalidad De querer hacerlo Se le aplauden Quiero sacar una estructura Pero hágalo bien O sea Uno comparaba El estructur de las bestias sagradas Con el estructur de los dioses Que entre comillas Se pueden decir Que son lo mismo Porque para la gente Que no entienda Las bestias sagradas Son los famosos dioses De la era de De hecho Uno les llamaba Era los Semidioses Porque o sea Los dioses La El disco y es Life Y salen los semidioses Porque es que Ah los dejes Me Sí Y pudo sacar Un estructur decente Para los pichos O sea sacó un solo Estructur Para que el deck Para que Uria Rabir y Jamón Funcionaran Y sacó un estructur Para Belisco Y un estructur Para Life Y no los pudo hacer Funcionales O sea están Completamente mal hechos Que hay cartas buenas Sí hay cartas Demasiadas buenas Para cada uno de los decks Pero no logró hacer Que los decks Fueran funcionales Y ni siquiera sacaron El estructur de Ra O sea Ra no sacaron Un estructur Porque Ra tuvo Su leyendar Y si son A principio del 2021 Ah ese no fue el de El de Ra El de El de El de El de El de Que tiene El slime La fusión El got slime Entonces es por eso Porque no nos sacaron Una estructura Técnicamente Esa estructur Como tal Ni siquiera en Japón Existió O sea El estructur Fue creado para nosotros Como tal TCG O sea las cartas Salieron en OCG Pero aquí crearon Literalmente los estructurs Hablando de OCG No sé Yo he visto Y se supone Que no debería pasar En OCG Obviamente las cartas O sea son como Más fáciles de conseguir Sí O sea Las cartas difíciles Ponen una Lightning Storm Lightning Storm Esa vaina acá para TCG O sea Para que Cuesta Mucho Mucho ¿Sí o no? En TCG Puede que salga en los En los structures En OCG No en OCG Salen en el structure En el structure De Cyberstyle Sale allá Aquí no vino Entonces Ese por un lado Y que empiezan a meter Esas cartas Para jugar en los torneos Acá locales A mí eso me parece Muy rabón Pues técnicamente Está prohibido Que nosotros Como TCG Usemos cartas de OCG No está en el documento De ¿De qué? El Policis document De Corabi Está acceso a todo el mundo Dice cartas Yo puedo jugar cartas En cualquier idioma Menos en OCG O sea Yo puedo jugar cartas En francés Italiano Portugués Alemán Yo tengo un Octovisione 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 Italiano Creo que es italiano Italiano Sí Entonces Se puede jugar No pasa nada Pero yo no puedo Juntas cartas En En japonés Que es viceversa Los japoneses O sea OCG Si pueden jugar Nuestras cartas Se los permite hacer ¿Por qué? Son políticas de cada uno De los Konami ¿Listo? Las cartas No sé O sea En sí Las cartas Son mucho más baratas En OCG Cuando uno hace la conversión Obviamente Para ellos Puede que sea Mucho lo que pagan Uno pasa de yenes A dólares Y entre comillas Sale mucho más barato Muchas veces Pero es que en Japón Es caro Pero en Japón Se gana mucho O sea Se gana muy bien en Japón Entonces la gente Paga sin problema Pero el producto Es extremadamente caro Entonces Eso es lo que la gente Más o menos No entiende Digamos que el producto Normal O sea Un solo normal Si es común Si es muy barato Pero los productos especiales Tienden a ser Extremadamente caros Vea pues Pues a mí O sea A mí si me pareció Rabón eso Que yo dije No bro Están sacando cartas En japonés Y son cartas Unas cartotas O no Si o sea Yo para jugar Digamos entre amigos Si puedo jugar cartas En japonés O sea No pasa nada Pero en torneos Como tal O sea Ya en torneos De hobby center De hobby center Incluso Es que el local Se considera torneo oficial Si por eso Yo digo que eso es Rabón Entonces si O sea Si pasa eso Para que tengan en cuenta eso Si pasa eso Ustedes pueden ir Están dando cartas En japonés Que no pueden jugar Porque está en el documento De políticas de Konami Cartas en japonés No se pueden jugar Me voy a poner Regio con las reglas O sea A mí por ejemplo A mí si me llama mucho La atención Lo de ser juez O sea Porque yo sé Que como jugador No soy bueno Pero sé que Aprendiéndome Las cosas Podría ser Podría ser Ser juez No es tan complicado La verdad Hay un examen En la página de Konami Uno se mete a Si no es En gameplay O sea La parte de arriba Dice gameplay Dice Josh program Y ahí toca tomar Dos exámenes Que son de nivel Uno cada uno En hecho El que Konami Exige para ser juez Es el de las reglas El otro es el de ¿Cómo se llama esto? El de políticas Que yo también lo tomé Pues por tener en cuenta Las políticas Que es bueno Tenerlas en cuenta Porque cuando No me llamaban como juez Si uno tenía Si uno sabía El examen de políticas Pues estaba por encima Del resto de los jueces Vale, lo de tres vergas Pero lo hice También lo sé Por lo menos Pero el truco No es ser juez Sino saber ser juez O sea Ser un buen juez Porque quien quiera Puede ser juez Porque incluso yo puedo decir A Michiro Si quiero Yo tomo el examen Y ya eres juez Sí, sí, sí Pero el truco es Eres un buen juez Un buen juez Porque si uno encuentra Un uso Como este hijo de puta O sea No sea Rabón De hecho A modo de experiencia Estábamos en el torneo El sábado Y pues yo bajé Reporté mi puntaje Y dije Bueno, ¿cuánto falta? No, ya se acabó Y yo Ok Yo me acuerdo que Otero Me dijo Terminen el turno Y después del conteo De puntos Pues ese es el ganador Subí Y le dije Bueno muchachos Acabó la ronda Hagan conteo de puntos Terminen el turno Y ta, ta, ta Entonces Natalie Termina el turno Si se le conteo Pues nada Se le devuelve el ataque Básicamente Y los otros Se iban jugando Y se iban jugando Y yo Bueno, o sea Les dije que ya Tal vez Porque pues yo soy Otro jugador más Pues no me hacen caso Pero si hubiera sido Juez No, hay que terminar ya El turno Termina el turno Se hace el cálculo De daño Y el que terma Tenga ya Dependiendo de lo que se haya acordado Desde el inicio del torneo Que eso es como lo más usual Si, o sea Estas reglas cambiaron Hace tres años Más o menos Y se cambia Se conoce como la regla De final de turno Entonces cuando se acaba el tiempo En promedio Las rondas En este momento Se manejan de 45 minutos Porque son remotas Pero cuando es físico Son 40 minutos La ronda Se chequean los puntos de vida De cada jugador O sea, como tal La mecánica es completa Se chequea la fase En la que estén De cada jugador O sea, en el jugador Que estén Digamos que es mi turno Entonces estamos en la main phase Entonces digamos que Michiro me va ganando por vida X cantidad de daño Si yo durante esta main phase O sea, lo que dura la main phase Puedo hacerle daño Y reducir la vida suficiente Para ganar Lo puedo hacer Tengo todo Pero tienes que estar en main phase Si, en main phase O sea, si estoy en standby No puedo hacer nada En standby es imposible hacer algo ¿Listo? Ni en draw phase puedo hacer nada O sea, si estoy en main phase O si estoy en battle phase Y puedo atacar Pues obviamente lo puedo hacer O sea, tienes que quedarte Básicamente congelado En la fase en la que te encuentras Si, me quedo congelado Si estás en main phase No puedes decir Bueno, listo Paso a battle phase Correcto Ya no se puede Estoy en main phase Me quedo quieto en main phase En main phase chequeo Las opciones que tengo Para intentar hacer daño Si no tengo forma de hacer daño Pues Michiro me gana por vida Si vamos en igual de duelo Pues él ganaría el duelo Si yo voy ganando uno Quedaríamos empatados Pues ganamos O si es el primer duelo De todos Porque puede pasar Porque uno puede durarse 40 minutos en un duelo Pues en ese caso Michiro ganaría por vida Es el contigo correcto Se revisa la fase Se revisa si el jugador En turno tiene la capacidad De hacer daño Si no se puede Se chequea los puntos de vida Y se chequea los duelos Que estén de cada uno Ahora Si se llega al punto En el que están Digamos que se canta a tiempo Y los ambos jugadores Están en main phase Y el jugador Un jugador va ganando Por un duelo Automáticamente ese jugador gana No se le da prioridad A ninguna cosa Automáticamente el jugador Si un jugador Tiene una ronda arriba Y tiene más cantidad De puntos de vida Automáticamente gana el jugador Que tenga un duelo arriba De los tres que se juegan En teoría O sea por ejemplo Por ejemplo en este momento Estamos acá jugando Yo ya gané el primer duelo Yo gané el primer duelo Pero este Tú lo estás ganando Por puntos de vida Por puntos de vida Entonces Ahí ganaría yo Ahí gano Pero si entramos al punto De que digamos Vamos a empezar a jugar Pero entonces estaríamos 1-1 1-1 empatamos Y eso Ese punto es O sea Esa situación es ¿Cómo decirlo? ¿Eso es reportable? O sea ¿El empate es reportable? Sí Sí El empate es reportable Es empate Ah ok En teoría pues Cuando el turno Se conoce como scorekeeper Uno llena una hojita Donde ni se empatamos El scorekeeper revisa Y hace el marqueo Como hecho Marca en la mesa Como empate Es algo importante El quedar 2-1 O 2-0 No influye en nada En Yugi E influye en el ganar No tiene ninguna importancia La cantidad de duelos Que ganaste O perdiste Sino el ganar Para que la gente entienda Esto es básicamente Fútbol Si gano 3 puntos Si empato 1 Si pierdo P0 ¿Listo? Aquí no hay nada Extra Ni nada por el estilo Ah ok Entonces empatar Sí representa Sí representa algo O sea Empatar Es mejor Es mejor que perder Pero pues Cuando uno llega al punto Donde se conoce Como el tiebreak Que es lo que más fastidia En el mundo A la hora de hacer el corte O sea Para jugar los playoffs Si uno hace un turno grande El tiebreak Es lo más incómodo del mundo El empatar Te modifica Todo el tiebreak Completamente El perder Te modifica Y ahí es donde Entran mis oponentes Aunque la gente Muchas veces dice Ah no pues yo le gané A un don nadie Sí ese don nadie Se le puede tirar Todo el torneo a uno Con todo el respeto Digamos que yo arranco A jugar y me toca A un niño novato Y le gano Le gané 2-0 Listo Y el niño empieza a perder Todos los duelos Yo gané todo La posibilidad de que yo pase De primero O pase muy arriba Va a ser mucho más baja Porque si el muchacho De cuando el que yo jugué Empieza a perder las rondas Empieza a bajar mi tiebreak Completamente Para los que no sepan Los tiebreak tienen Una cantidad de números x El primer número Es la cantidad de puntos Que tengo en ese momento Al final del torneo Entonces si fueron 4 rondas Y gané todas Pues tengo 12 puntos Obviamente si yo gano todo No importa el tiebreak De mi oponente Porque yo gané todo Listo Pero digamos que yo Le gano al niño Y luego pierdo 2 rondas Digamos que estamos jugando 8 rondas Un torneo grande Listo Entonces le gané Al muchacho Y son 8 rondas Y perdidos Entonces tengo 6 a favor Y 2 en contra Listo Ah ok Esas 2 en contra Me van a pesar mucho Si el niño Perdió muchas rondas Porque listo Entonces gané 6 rondas 6 por 3 24 Entonces tengo 24 puntos Ahora se chequea Un porcentaje adicional Que eso las Todo esto Tú las haces El sistema automáticamente Y se conoce Como el porcentaje De victoria De mis oponentes Ah ok O sea que tantas victorias Tuvieron mis oponentes Con los que yo jugué Y luego está El porcentaje de victorias De los oponentes De mis oponentes O sea Mi oponente jugó Contra X jugador Ese X jugador Era bueno o era malo Si era malo Pues todo se va por el suelo Entonces se modifica Completamente Esto entonces Porque tengo una idea Si acaso ya no juego Juegos Tornudos competitivos Y dicen Ah no pasé Es por el tiebreak O sea que ahí uno puede llegar O sea se puede presentar La situación En la que tú ganas Todas las rondas Pero Paila no estás dentro del top Porque te enfrentaste O sea le ganaste A los peores No no Si yo gane toda la ronda Lo puede pasar Eso no Pero lo que puede pasar Es que digamos Que el top son 8 personas Listo Y somos Somos 50 personas jugando Listo Y se hace corte al top 8 Mucha gente Va a empatar Con puntos Con el octavo Pero van a quedar por fuera Es por el porcentaje De victoria De los oponentes Esos numeritos finales Son los que modifican todo Ok Es horrible Hay gente que va por fuera Por detalles Décimas Si Perdón décimas O sea Tú ya tienes 24 333331 Y el de arriba 243332 Ya Este 2 te saco Listo Muchachos Aquí toca como Con las materias Del colegio y la universidad O sea Aquí pierdes por décimas 2.99 Baila Eso El profesor No le va a subir Esa décima Para que quede 3 No .99999999 Ya baila Eso afecta mucho El time Eso afecta mucho Entonces es para que Ten en cuenta eso Ok Ok Chévere 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 Bueno Ya para ir cerrando Dentro del Yugi Y dentro de tu experiencia Como tal Te has encontrado Con una persona Así como Se fuera Bueno es que uno Se encuentra Personas raras Si O sea Si Todo bien Pero una que Te haya volado Los sesos O sea Algo que Que tú digas ¿Qué? O sea ¿Qué? Si O sea Algo así Super freak O sea Uno dice Bueno Yo me he encontrado Con gente Así Todo bien Digamos que Dentro del Del mundillo En el que uno se mueve Eso es Eso es lo normal Pero es que hay cosas Que salen de lo normal Esto pasó Hace muchísimo tiempo Que incluso Existía Excalibur Un día Es un niño Llegó Y jugaba Con el duelo De disco Hostia Y las cartas Sin forros Y todos Éramos como que Marca las va a dañar Si O sea No importaba el disco El disco Como que así Pues un niño O sea Como el niño Que se disfraza Como mitad No pasa nada No pasa nada Todo bien Y que juego Con el duelo De disco Todo bien Pero sin forros Las cartas Pues fíjate O sea Fíjate Mi reacción Mi reacción No fue El disco Mi reacción Fue Las carticas De león Las carticas O sea Es como que Que alguien juegue Sin forros Es lo más raro O sea Que si quiere Disfrazado Vaya disfrazado Eso no le importa Pero proteja Las carticas Miren Miren lo chiverio O sea La verdad Eso es para tener en cuenta Porque uno dice Ay no Pero es que Que raro Ir a jugar Y de pronto No sé Alguien así Lo es raro No Uno se fijase En las carticas Si Hay una cosa Hay un caso A mi me da tristeza A mi me da tristeza Porque es como que Nadie le ayuda El chico Vamos a dar Cualquier cosa Con el chico Vamos a dedicarnos A las cartas Del chico Obviamente Ese deck No tiene pies Ni cabeza Si Y es como Vengan Alguien que le arme Un mazo Para que al menos Pueda sacar Dos bichos Al menos en el turno Eso afecta Eso pasa mucho Pero es que Uno intenta Muchas veces Ayudar a esa persona De armarle un deck Que sea eficiente Y que sea pues estable Pero la persona Está tan obsesionada Con jugar las cartas Que le gustan Si Que uno no puede hacer nada O sea Es literalmente Ir en contra la corriente O sea Digamos que la persona Tiene Mago Oscuro Blue Ice Y Cyber Dragon En un deck Son tres cosas Que no tienen nada que ver Hace muchos años Podía pasar Porque hace mucho O sea A partir del 2008 Fue que los arquetipos Empezaron a tomar fuerza Al principio Era uno que Era lo mejor que existía Y uno no jugaba Y esto no pasa nada Pero es que hoy en día Blue Ice Es un arquetipo Mago Oscuro Es un arquetipo Cyber Dragon Es un arquetipo Eso por ejemplo Cuando yo regresé Me dio durísimo Porque yo me acuerdo Que existía una carta Hace mucho tiempo Que uno la bajaba Una magia o trampa No me acuerdo Pero no prohibía El elemento Al que pertenecían Las cartas Y uno decía No pues no Voy a dejar Que juegues oscuridad Entonces solo vas a poder Jugar a huevo Y tú tienes un O sea El mío El rocket Todo son oscuridad Y luz Baila Ya perdiste Eso por ejemplo Seguramente Esa carta Estabanía O si Ni siquiera existía Y era Una reimpresión Por la Piratería Pero por ejemplo El tema de los arquetipos Yo decía No pero Uno jugaba como de todo Por sí De pronto le baneaban O sea Le prohibían El jugar Dragones Entonces no No puedes jugar dragones Tienes que jugar otra cosa Imagínate Un mazo de dragones Pues no puedes jugar nada Entonces en ese caso Pues sí Y el chico Pues obviamente Le gustan sus héroes Y él quiere sus héroes Y sus héroes Y uno No es que No es que no tienen Ni siquiera el deck Para jugar héroes Sí o sea El de la serie O sea Por lo menos Que es el concepto O sea Que uno quiere armarle Un deck que sea eficiente Héroes Hablando de héroes El problema con héroes Es que las cartas de héroes Que hacen que el deck Sea eficiente Son extremadamente caras O sea El concepto O sea Lo que hizo que Héroes como deck Se hiciera Son los Vision Hero Más que todo Son Faris En Creaser Son cartas que salieron En el 2019 Que son cartas que salieron En Battle Legends Heroes Revenge Esas dos cartas Hicieron que todo El concepto de héroes Se uniera O sea Uno ya no juega Elemental Heroes Uno ya no juega Destiny Heroes Uno ya no juega Heroes Uno juega Es Hero O sea no juega Elemental Vision Destiny Y si no quiero jugar Evil Heroes Listo Uno juega todo el concepto De giros Juntos Gracias a esas dos cartas Incluso a Vion O sea Vion como tal Es todo el concepto Es el giro Ok Entonces uno existe Ok Digamos que muchachos Quiero jugar Heroes Elemental Heroes El deck de la De la serie Listo Uno dice Tienes que jugar Estos Elemental Heroes Que son los buenos De la serie No Y el puede Estar obsesionado Con meter cualquier Digamos a Neos Neos no es bueno Pero pues Entonces es como Viene contra la corriente Y llega el mundo Y dice Ya no le ayudo más O sea Uno le da el camino La engage No quiere tomarla Pues Pues F Si o sea Uno llega Se toma el trabajo Le arma el deck Le construye el deck Se lo acomoda Y a la siguiente semana Que o sea El pelado juega el torneo Le va bien Y la siguiente semana Ve el deck otra vez Y otra vez Lame el coche Y eso Nada Suerte Ya no la ayudo más Si si Eso pasa Eso pasa De hecho Yo creo que estoy En ese punto Que yo digo Ya estoy O sea Ya estoy tan encariñado Con el rocket Que dije Ya pa' que Putas más Si o sea Mucha vez le pasa eso Digamos que yo soy fanático De los decks O sea En ese momento Un juego de Raytron Porque es el deck Con el que mejor me siento Y es el deck que me gusta Y no te sientes sucio Por estar jugando a eso No porque el deck Ya no está tan roti El deck era más chévere El deck El master del Si es una máquina El master del Es absurdo Pero aquí es un juego Que está nerfeado Y es por el bien El juego Porque el deck Literalmente Es un deck Extremamente desbalanceado Por la eficiencia del deck Ok Pero digamos que Mi deck preferido Es Hero Gate Se llama Es un deck viejísimo Que juega las funciones Omnigiros Juega de Shiny Absoluto Cero cartas muy viejas Si Es mi deck preferido De giros No lo puedo jugar Porque sé que el deck No le da para La competitividad Del formato Listo Ok Entonces Quiero jugar ABC ABC me encanta Me fascina ABC Me viene el concepto De Dragon Buster Lo que es el boss Dragon Buster Porque a mi Dragon Buster Es un boss Es un monstruo Que literalmente Produce presión Por lo que la carta hace Pero es igual Es un deck Que tiende a brickearse El mismo Que con a mi He corregido errores Si Lo ha hecho muy bien Y se le ha pedido bien Otro deck que me encanta Es Goki Goki es un deck Que me gusta Me fascina jugar Desde en cuando Modesto Cuando juego locales Digo Ah voy a jugar Con Goki por diversión Y desde en cuando Gana el deck Porque el boss Del deck Es Power Loot Es un monstruo Que es inafectado Que tiene 4400 O sea Es difícil Que tan un bicho O sea Por batalla No puedo Que 4400 Es gigante Y inafectado Y me divierto jugándolo Entonces voy por ese camino Entonces tengo digamos 4 decks que me gustan En el caso de Michiru Le encanta jugar Rocket ¿Listo? El Rocket es un deck Que le gusta Es el deck de dragones Es el deck del Kaiba De la serie de Brains ¿Así? Es el que se cae De la serie de Brains Irónicamente La gente La gente sabe Pues pues No todo el mundo Decide el camino Digamos a los Kaibas De la serie Ah ya pues Pero uno puede digamos Ir evolucionando Y armar otros decks Esto es una recomendación Para la gente Cuando van a empezar A jugar No armen múltiples decks Porque van a empezar A invertir plata En diferentes decks O sea Van a tener 5 decks Entre comillas armados Pero no están armados Porque le faltan pedazos A los decks Claro Entonces cojan un deck Que les guste mucho Y lo arman ¿Listo? Entonces tienen su deck Principal que les guste Y le invierte Ahora váyanse por un deck Casual que les guste Y que sea barato Porque uno armar Un deck caro Para luego pasar A otro deck caro No aguanta O sea Es un totazo muy duro De hecho ahorita Pues yo adquirí El DDD ¿Sí? Eso fue por un Cambio O sea Realmente fue por un cambio Y dije Tengo un juego O sea Tengo un juego De Playstation 4 Yo no juego en consolas Ni siquiera tengo esa vaina Y dije pues Lo voy a cambiar Por un Por un mazo Entonces lo puse Ta ta El mal me dijo Mira tengo este mazo Y dije pues Voy a decir que si O sea Todavía no saben Ese juego Ese juego No me costó Y las cartas En cambio Si me pueden representar Algo Ya sea Para jugar O sea Para recambiar O revender Entonces dije Bueno Si hágale Y tu 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 Mire Fue puta Péndulos Vamos a aprender A jugar Péndulos Leí la primera carta Y ya me aburrió El mazo Fue como Nada ya No quiero más esto Vamos a dejarlo Ahí guarda Lo guardé Pasó el tiempo Y ahorita Dije pues Voy a venderlo Con eso me compro Las cartas Que le hacen falta A mi mazo Y trato de conseguir Un mazo Más fun Más casual Fluffal Por ejemplo Me pareció divertido Pero es carísimo Pero es caro Exacto Yo dije No Pero Fluffal Me gustó también El El Blue Ice Que también es como Gustosito Es caro Entonces Pero pues Fueron así como Masitos Que yo dije Están como chéveres Me gusta como combiar Me gusta combiar Me gusta hacer mucho combo Y me gusta mucho eso Me gusta ese estilo Y por eso cuando Vi el de Rocket Me enamoré del Rocket Entonces fue como Bueno Y empecé a hacer La lista de precios Y yo ahí Ahí O sea Si resulté ganando O sea Fue un cambio Muy bueno para mí Que ahorita está en 160 dólares Más de 160 Yo lo redondí Porque yo estaba mirando Los precios Y le quitaba Precios a las cartas A las cartas Y yo ve 160 Fácil Se podía haber sumado Con todo Y decimitas y centavos Por ahí unos 180 Fácil Fácil Dije Pues bueno Voy a vender esta vaina Para pues meterle El chavo Meterle De pronto Las segundas esferas El Nibiru no Porque es que ya le tocaría Sacar más cartas del motor Y como que Ya no sería lo mismo Pero si para potenciar el mazo Entonces fue como Pero realmente Es como De acostumbrarse Al Al mazo ¿No? O sea Visualmente me gusta Ver las cartas Que tengo en el mazo Me gusta Son bonitas La estética Me gusta Son dragoncitos Ahí Como máquinas Realmente no se parecen dragones Son más máquinas Que cualquier cosa Sí Es un ruido Ahí Son dragones Por el motivo Pero si parecen más máquinas Que dragones Exacto Entonces Pero me gusta Y me gusta La forma de jugarlo Y ahorita Pues no sé O sea Realmente no creo Tener O sea Primero potencio este Espero que llegue El nuevo soporte El link 5 Y el link 5 Borland Dragon Y ahí sí Miro de pronto Otro Otro mazo Que otro mazo Así que uno diga Bueno Es baratico Es divertido de jugar Se mueve Chévere Pues Ya es de gustos O sea Yo sé que A mí me gusta mucho Goki Y Goki es un deck Muy barato Sí Quito A polos Al camino A polos Es una carta Que hoy en día Está por encima De los 20 dólares Sin importar La revesa de la carta Sea la ultra La gold O la secreta De su expansión Porque Goki es un deck Que se puede armar A partir de una carta Que es Isolde Isolde es la carta Como tal Que reúne el deck Incluso Isolde No es una carta Goki Pero es un soporte guerrero Y Goki es un deck De guerreros Como tal Entonces Si yo puedo recibir Isolde Por lo tanto Con un Goki El deck Goki No pasa los 100 mil pesos O sea Si no tengo a polosa Si tengo a polosa Pues el deck sube un poco más Y es un deck fan Es un deck divertido Es un deck que enseña A jugar la mecánica link Muy bien Ah es link Es link Es 100% link Ah chévere La mecánica de los links Me gusta La mecánica de los sincro Me gusta Las fusiones no tanto Un shadow Lo marcó Si no Esa vaina a mi Me rayó en el coco O sea de verdad Yo tengo un trauma Me sacaron en un En Valhalla Me sacaron el shadow Con los dinos Dinodols Y yo dije O sea Atrás está el Vietnam Bueno Así Pasando Yo dije No O sea sale del Del hijo Vicente Y lo pico Si Ese No me gusta Que otro así como Traumático Me resultó ¿Vendrá Hay otros Mejor rituales? Eh Si Si Me parece también Traumático Es el otro El Sky Striker Que asco Que asco Que asco O sea Para mucha gente Que empieza a jugar El juego Es Sky Striker Es un deck Que es literalmente Desbalanceado Porque es un deck Que empieza a sacar Ventaja A través que el juego Avanza O sea Es un deck Que cuando entre más Avance el duelo Es mucho más fuerte O sea En juegos cortos Es un malo O sea Contra un Contra un deck Que lo presione Mucho mucho Lo mata Porque es que es un deck Que tiene que Recuperar recursos Para poder empezar A sacar ventaja Entonces Si o sea Y como mucha gente Que empieza a jugar Le gusta Está muy acostumbrado Al juego lento De la vieja escuela Entonces empieza A alargar mucho el duelo Y contra un deck Como Sky Al alargar el duelo Es lo peor que Que no puede hacer Entonces toca ser Eficientemente rápido Y pegar lo que no pueda Y matarlo rápido Si no puede Entonces Es para eso que la gente Le frustra mucho Sky Porque es como un deck Como es un deck lento Es un deck lento Pero es una bola de nieve O sea Cuando te das cuenta Ya estás muerto Porque cada acción Que tú haces Él saca mucha más ventaja Por cada acción que te hace Que es uno de los problemas Que tiene el juego Hoy en día Cuando uno Se aplica Porque el juego de cartas Uno en teoría Tiene un triángulo Uno tiene control Combo Y agro Básicamente Ok En Yugi Es un poco raro Ese triángulo Porque muchas veces El agro también es Un combo Entre comillas Pero El problema con Yugi En día Es que control Es una posición Muy incómoda en el juego Porque tenemos Tanta respuesta En los decks de control Cuando uno habla De un deck de control Se me cuenta De que trampas O sea Solo en strike Solo en warning Dimensional Tipo de cosas Hoy en día tenemos Lightning Storm Plumero Toon Twister Cosmic Cyclone Mysticals Este tipo de cosas Mientras que los decks de control Tienen muy pocas respuestas A todo lo que tú haces Incluso Evil Mashed Se puso de moda ahorita Porque como pusieron Esquil Drain a 3 Fue literalmente La respuesta A Skil Drain Evil Mashed Obliga al oponente A perder muchos recursos Y es muy difícil Interrumpir la carta O sea Como tal control Digamos que tiene Solo en Jotman Que es la carta Que tiende a responderle A todo Pero no es gratis Toca pagar la mitad De la vida Entonces si el deck combo Tiene suficientes recursos Para hacerle push A tu campo Pues cada acción Que tú haces Es uno por uno Cuando tú editas Un deck de control Es que haga dos por uno Pero son unas cartas Que se las muestro Que son los Nightmares Que son cartas Extremamente buenas En su momento Y siguen siendo buenas Son Links Obviamente Como raro La mecánica de Link Es espectacular A mi me encanta La mecánica de Link Sé que tiene errores Porque si un número Le está prohibido Hay una cantidad de errores Estos son los Nightmares Son los más comunes Que son Fenix Y Unicornio Son cartas Que cuando entran Al campo Hacen una acción En el caso De Unicornio Uno descarta una carta Y devuelve una carta Del campo Al deck Y Fenix Hace Mystical Selecciona una carta En el campo Y la destruye Pero tienen un plus Cuando están colinqueados Que esto es luego Unas cosas más difíciles De aprender Colinqueado es cuando Dos Monstruolinks Apuntan simultáneamente O sea En el caso Que un Link Le apunte a la derecha En la punta Para la izquierda Entonces quedan colinqueados En el momento Que el Nightmare Activa efecto Y está colinqueado Va a robar una carta O sea El costo que descarte Se reemplaza Entonces te acabo de hacer Un dos por uno Porque te partí la carta Yo robo carta Y tengo el cuerpo En el campo Que eso es lo más Digamos que es la presión Más grande Que produce Los Nightmares Como tal Es que Cuando ellos están en el campo No es como yo echar Digamos Darkhold O sea Que yo echo Darkhold Y te rompo el campo Y la carta se va No Él queda en el campo Y es un cuerpo más Un cuerpo me permite hacer O Link Summon O hacer algo más O atacarte directamente con él O sea Hacerte daño En el proceso Ese es el problema Que tiene Control hoy en día Que cada vez que Control Hace una acción Para evitar al oponente Pierden la carta A excepción de Skill Drain Que Skill Drain Pues es la excepción A la regla Que se conoce como Float Que suele Skill Drain Summon Limited Summon Limited Skill Drain Que son cartas Que son trampas continuas Que afectan al estado de juego ¿Listo? Pero son cartas Que tienen que estar acompañadas De algo Para que funcione Si no La carta después La carta empieza a perder Mucha fuerza Mientras como te digo Yo hago Nightmare Phoenix Descarto la carta Te rompo Digamos que así El monstruo no esté colinqueado Yo descarto la carta Te rompo Toma mi trampa Pero sigo teniendo El cuerpo en el campo Que eso es lo más importante O sea Cuando tú dices Tener un cuerpo en la carta El cuerpo en el campo Es la carta Si la carta O sea El hecho que yo pueda Tener un cuerpo en el campo O sea Que yo tenga una carta Más que tú en el campo Me produce mucha ventaja En el juego Hoy en día El hecho de tener cartas en mano Y campo Es muy importante en el juego O sea Tener ventaja de cartas Muchas veces que la gente No lo crea El hecho de tener mano Es muy importante en el juego Porque es el adecuado Usos de recursos El cementerio hoy en día Es importantísimo En el juego Entonces todo eso Es importantísimo en el juego Y es el problema de control Control Hace una acción Y pierde esa carta Mientras que combo Hace la carta O sea Bajo el nightmare Y te rompo la carta La perdiste Yo tengo Sigue teniendo mi bicho Ok Incluso El hecho de que yo Descarte una carta Como tú mencionabas Al principio del juego El juego ha avanzado Tanto que el cementerio Es importantísimo Que yo puedo descartar Una carta en el cementerio Que va a hacer algo En el cementerio O sea Me genera un cuerpo O sea Me quito una carta Que la mano no hace nada Pero el cementerio Lo hace todo Sí Entonces es importante Ay muchachos Vengan al lado oscuro De la fuerza Los necesitamos aquí Necesitamos más jugadores De Yogi Si quieren jugar Yogi Me avisan Y ahí jugamos Pero bueno Pues nada El Yogi Tiene un chiste Y es la lectura De los efectos ¿No? Sí Que muchas veces Yo cometí ese error Por ejemplo Yo pensaba Que Tifón Negaba Ah Sí Eso es un error Eso es algo muy común Pero ahorita de hecho Creo que en el Master Duel Se está negando Es un error Es un problema De la carta Es un error Del juego como tal Que se están corrigiendo Entonces por ejemplo Hay unas cartas Que dicen Destruye las cartas Pero no te está diciendo Niega la activación De las cartas O niega el efecto De la carta Entonces claro Uno dice Ay la destruyo Pues Y resulta que uno Por ejemplo No sé Lanzas un tifón Y el otro tiene Dos cartas boca abajo Las puede activar Las activa Pum pum Inicia cadenas Desde allá Cadena uno Es mi carta Cadena dos Es una de las cartas De él Cadena tres Es la otra carta De él Entonces ¿Cómo se resuelve? Tres Dos Uno Entonces Sí las destruyó Pero pues los efectos Se activaron Sí El error De que Querer que Mística Al estudiar la carta Es algo muy común Porque si O sea Como la carta No está en el campo La gente asume Que la carta No se resuelve Que es un O sea Es algo Entre comillas Uno dice Que Mística Al sí niega A cartas continuas Y de campo No es que niegue la carta Solo que Una carta continua Y una carta de campo Requieren estar Boca arriba en el campo Para resolver sus efectos Las cartas de campo Para la gente Que más o menos No entienda Acá yo no Si hay un El campo No sabe verdad Estos tienen un símbolo Que es lo que hace Que uno puede Inferenciar las cartas Es como una crucecita ¿No? Sí es una cruz Toda rara Una brújula Sí Más o menos Eso tiene un nombre En cartografía Eso tiene un nombre Pero no recuerdo el nombre Es este Pero saco la carta aquí Para que puedan verla bien Este simbolito de acá Es el que representa Una carta de campo ¿Listo? Y las cartas continuas Son representadas Por un símbolo de infinito Básicamente Entonces En el caso De que yo le eche Mística A una carta de campo O a una carta continua Al momento de su activación Evita que la carta Resuelva su efecto No es que Mística Le esté negando la carta Solo que está evitando Que la carta Se resuelva eficientemente ¿Listo? Que se resuelva bien Sí porque igual a la larga Por ejemplo Hay cartas en el Que son campos Así como estas Que necesitas que tú estés En tu En tu turno En tu turno Entonces si yo activo Mística en mi turno Pues esas cartas Ya no va a estar en el campo Así que en el siguiente turno Pues ya no se va a afectar Porque pues puede tener que estar en el campo Estas son cosas que Que también El if El when Son cosas que Son cosas cansonales del juego Que conami Con el tiempo He intentado explicar Para que la gente Más o menos entienda El if Si se traduce al español Es si Y el when Es cuando Es importante entender Esas dos palabras Para saber cómo funcionan Los efectos de los monstruos O incluso de las cartas Si un monstruo te dice Si este monstruo es invocado De modo especial Hasta tal cosa Si en el medio de la cadena Ese monstruo entra al campo En una cadena siguiente Se va a activar Porque pasó lo que el monstruo requiere Que fuera invocado ¿Listo? O sea El if Si o si Pasa No importa El orden Incluso si fue interrumpido Correcto Yo bajo un monstruo Cuando ese monstruo invocado Agrega X carta a la mano ¿Listo? Pero digamos que estamos en el proceso De una cadena Digamos que tú activas El mystical A mi color de hunting Llamado a los condenados Yo ya activo el llamado a los condenados Y trae X monstruo ¿Listo? Entonces el mystical Rompe otra carta a mi campo No rompe el llamado a los condenados Entonces se resuelve la cadena completamente Como ese monstruo tiene en su texto If O sea Si Va a pasar al efecto Que sería muy diferente A que ese monstruo tuviera el cuando Que es algo que pasa Entonces Repetimos la jugada Entonces mystical Targeteas una carta X en mi campo Yo activo el color de hunting El llamado a los condenados Y traigo un monstruo al cementerio Y ese monstruo dice Cuando ese monstruo es invocado De modo normal o especial Hasta tal cosa Como dice cuando Ya no se puede activar Porque cuando significa En ese momento exactamente Se tiene que activar O sea En ese preciso momento Se tiene que intentar activar O sea Por ejemplo Por ejemplo Digamos yo tengo una carta Un monstruo Entonces hice un sacrificio O es un link Por ejemplo Entonces hago el tributo De los De los respectivos materiales De link Y dice Cuando esta carta se invocaba Y tú hiciste Yo que sé No es una carta que me destruya Si no es una carta que No sé La tienes que voltear Y dice que Cuando un oponente Invoque una carta Tú puedes invocar Otra carta Listo Entonces ahí ya no puedo activar No, ahí sí puedes activarlo Tú lo puedes activar ¿Por qué? Esto es algo que tengo que explicar El jugador en turno Cuando hace una acción Tiene prioridad siempre Sobre el juego Entonces digamos Que tú bajas tu monstruo Haces el link summon Y dice Cuando ese monstruo es invocado Por el link summon Hasta tal cosa Ahí tienes derecho a activar el efecto Ah, ok Entonces efecto de monstruo Díganos Tuve preguntada sobre IP más carena Sí ¿Listo? Entonces vamos a asumir Que hay un monstruo en link Que tiene en su texto ¿Cuándo? Hoy en día es muy raro Encontrar esta terminación De buen Porque ahora me ha corregido Los juegos Para que las cartas Ya casi ni un buen A excepción de que la carta Se completamente derrota Digamos que IP más carena Para los que no sepan Es una carta que permite Hacer link summon En el turno oponente Por un efecto como tal Entonces digamos Que yo activo rayek ¿Listo? Activo rayek Entonces efecto de IP más carena Para hacer link summon Con mi campo Y tú quieres bajar ese link Que dice Cuando esa carta Se invocaba por link Hace algo Como la cadena No se ha resuelto Porque se tiene que salvar Ver rayek Este monstruo A pesar de que se ha salvar Porque tiene un efecto adicional Que protege el monstruo Si no por efectos No se va a poder activar Porque tiene la palabra Cuando ¿Listo? Pero si la carta dijera If Entonces nuevamente Rayek Hago link summon Con IP El monstruo dice Si este monstruo Es invocada por link summon Hasta el cosa Se puede activar En una cadena posterior Ah ok La gran ventaja Es que hoy en día Las cartas han cambiado mucho Y normalmente Las cartas viejas Que decían Cuando Siguen diciendo Cuando Si la carta Es opcional Pero si la carta Es obligatoria Que es algo muy importante Las cartas viejas Dicen Cuando esa carta Es mandada al cementerio Agrega una carta En el caso de Sangan Y la bruja Dice El texto de Dios Dicía Cuando esa carta Es mandada al cementerio Agrega un monstruo Con 1500 de ataque menos Esa era Sangan Y la bruja Decía 1500 de ataque O menos A la mano Pero eran obligatorios Los efectos obligatorios Siempre se tienen que activar Siempre ¿Cómo uno sabe Que es obligatorio? Porque no te dice Yucan No te dice puedes Sino dice Agrega Ah ok Cuando tú Cuando esa carta Se ve Cuando esa carta Discard Y Cementerio Cuando un discard Es en tu Degrega Agrega Cuando me ha corregido Esos errores Hoy en día Si tú coges Un Sangan Reimpresa actualmente Dice Si esta carta Es mandada al cementerio Agrega un monstruo A la mano No cuando Porque cuando me ha corregido Esos errores A propósito Pero pues Esto es mucho más Mucho más palabras técnicas Con el juego Que con el tipo Con el tipo No se acostumbran A resolver El cuando El if El quick effect El punto y coma Los dos puntos O sea son puras cosas Que cuando me ha agregado Punto y coma Es costo Y dos puntos es Dos puntos Significa que la carta Es activación Y todo lo que esté detrás De dos puntos Significa condición De activación Ok Digamos Hay una carta Que se llama Firefield Lady Que dice Si controlas un monstruo Guerrero Dos puntos Puedes invocar esa carta De modo especial Entonces el efecto Es revelarla Efecto para invocar Porque tengo un monstruo Guerrero en el campo Ah las condiciones Entonces Los dos puntos Es que se requiere Activar la carta O sea es una carta Que genera cadena Se conocen como Efectos de cartas Que generan cadena Ok Los dos puntos Y todo lo que esté Detrás de los dos puntos Es la condición De la activación De la carta O sea lo que la carta Requiere para poder Activarse O invocarse O hacer algo El punto y coma Es el costo De activación de la carta Dato importante Todo costo Debe ser pagado O sea yo no puedo Interrumpir un costo O sea mi oponente Paga el costo Interrumpir el El efecto de la carta Que queda ¿Listo? Cuando es por ejemplo En el Rocket Tracer Rocket Tracer Es un quick Un quick effect Que destruye Selecciono un Un monstruo No Una carta boca arriba Una carta boca arriba En el campo Y puedo invocar De manera especial Desde el mazo Un Rocket Eso es Primero el costo Y se puede negar El efecto Sí O pasa al mismo tiempo No Entonces primero es Rocket Tracer Tiene como costo Seleccionar la carta En el campo Entonces Tracer dice Efecto rápido Selecciona una carta En el campo En mi lado del campo Obviamente Entonces ahí Entonces efecto Tracer Selecciona X carta En el campo Acá arriba Ah pero todavía No la estoy destruyendo No O sea El efecto se puede Interrumpir Es para que no la destruya Para que no la destruya Y pueda invocar Porque si no se interrumpe La selección La selección Igual va a pasar Igual va a pasar O sea la condición De Tracer es Efecto Tracer Seleccionar Carta boca arriba ¿Listo? Algo Me dice No ¿Listo? Entonces Tracer Rompe la carta Oca arriba Y trae Por eso Tracer Tiene unas cosas divertidas Con algunas cartas Específicas en el juego Digamos como lo mencionaba Con lo de Mystical Como Mystical No niega la carta Digamos que yo voy a activar Obstard Goblin Obstard Goblin En Español Que es la carta Que le da Y yo robo carta Yo puedo tener Tracer en el campo Y activar Obstard Goblin Efecto de Tracer Sobre el Obstard Goblin El Obstard Goblin Se va al cementerio Se resuelve el Tracer Invoca al Monster Rocket Y yo robo carta Y tú ganas mil puntos de vida Son interacciones muy raras Con Tracer O sea Tracer De las cartas raras del juego Por ejemplo El que me enseñaste El de Quick Launch Y Tracer Claro Eso a mi me revolucionó Así en la cabeza Que claro O sea Activo O sea Bajo el Tracer Activo la carta Activo el efecto del Tracer Sobre la carta Destruyo la carta Y la carta igual se resuelve Se resuelve porque la carta No tiene que estar Boca arriba en el campo Para poder resolver su efecto A menos que la carta lo diga Eso es importante Hay muchas cartas Que dicen en el texto Esa carta tiene que estar Boca arriba Para poder activar Y resolver su efecto ¿Listo? Si en el medio de la cadena La carta queda boca abajo O la carta desaparece Del campo El efecto no se resuelve Ese es el texto Que tiene actualmente Just Ben Dragon El dragón de los Lysburg Muchachos O sea Si usted Le O sea Si usted Si usted No tiene Comprensión lectora Se jodió en Yugi Si o sea Incluso es un meme En la comunidad Leer y jugar De Yugi No ande la mano O sea A mi me pasa muchas veces Muchas veces me salto Palabras O cosas que pues hacen Muchas veces le doy una carta Y digo Oh esto está rotísimo Cuando no le doy bien Esto es basura Chao Chao mi combo Si no claro O sea pasa muchas veces Mucha gente le pasa eso Hoy estaba hablando Con la amiga de Michiru ¿Cómo se llama? Haru Hatari Hatari Y ella me dice Yo no sabía que Cyber Dark Que es una de las cartas Digo perdón Cyber Net Y Horizon Que es esta carta nueva Si uno lee Si uno lee el primer reglón De la carta Literalmente uno queda perdido Porque la carta dice Esta carta siempre es tratada Como una carta Cyber Dark Solo que asumo Que no quisieron ponerle Cyber Net Y Horizon Cyber Dark Porque pues Sería horrible el nombre Todo lo que hace Konami Muchas veces tiende a poner En el texto de la carta Una condición Solo el estado de juego Obligatorio Y esta carta siempre Es considerada Cyber Dark Y como tiene la palabra Cyber en el texto Uno la puede buscar En Core Que es este niño Pero lo más importante Es que lo puede buscar Este niño Cyber Dark Tiene el efecto Que esa carta De agregarle De la mano Una carta que sea Cyber Dark Que sea Magia Trampa Técnicamente Si uno lee Cyber Net Y Horizon En ningún lado Dice Cyber Dark A menos que uno Vaya el texto De la carta como tal Y el texto Le da La característica Que necesitas Para tu traerla Para poder agregarlo Claro Incluso hoy en día Hay muchas cartas Que se llaman Digamos el Summon School En Summon School Las últimas impresiones Dicen Esta carta Es tratada como Un Archiving Card Porque como tal El nombre oficial De Summon School Es Archiving Summon School Digo Archiving School Solo que no quiero ponerle Archiving al bicho Por no sé qué Entonces lo que hizo Fue ponerle entre paréntesis En el texto Esta carta Siempre está como Una carta Archiving Son errores de traducción Que a veces pasa Que afectan al juego Que la gente no crea Esto afectó mucho En un periodo de tiempo Con Rainbow Neos Y Prisma Elemental Hero Prisma Elemental Hero Prisma Tiene como efecto Que puede mandar De mi Decalcementerio Cualquier nombre De un monstruo Que sea específico En el texto De una fusión Rainbow Neos Requiere a Neos Y requiere a Rainbow Dragon Pero cuál es el problema Que en Japón Rainbow Dragon No se llama Rainbow Dragon Se llama Ultimate God Gem Dragon Y Rainbow Neos Tiene en Japón El texto Y eso es obligatorio Porque esto Nosotros no nos tenemos Que O sea Ya se está Poniendo la regla Lo más Cómo decirlo O sea Que la regla De OCGI Globalizadas Entonces toca usar El nombre Que diga Japón Entonces Hoy en día El Rainbow Neos En Japón El Rainbow Neos Dice Neos Plus Uno o más Un monstruo Que sea God Gem Dragon Porque recuerden Que está el Dark Rainbow Dragon Neos Dark Entonces Por eso Yo no puedo Digamos Con Prisma Yo no puedo A Rainbow Al cementerio Porque en el texto De Rainbow Neos Dice Neos Más un monstruo Que sea Dios de las gemas No especifica Que Dios de las gemas Sino un monstruo Que sea Dios de las gemas Eso afecta mucho Son técnicas Son técnicas En la palabra A la hora de jugar Yugi Cuando una carta Está en paréntesis O cuando no está en paréntesis O cuando la carta dice Agrega el ded A la mano Polimerización O agrega una carta Que sea Polimerización Son dos cosas Completamente diferentes Claro Si eso es Hay que leer las cartas Hay que leer bien las cartas De hecho yo todavía Hay cartas que todavía No las sé jugar bien Justamente por eso O sea por ejemplo Mascherena No la había bajado Bien La había bajado Pero era como Ah Y cuando bajé ¿Cómo se llama? El El access code Pues se me olvidó El efecto más roto Del access code Que era Vanishar Y reventar Y fue como Ah Ah si cierto Bueno Ni modo Si pero si eso pasa Pero pues nada Pues nada Muy chévere Muy chévere Muchas cosas O sea son muchas cosas Que hay que tener en cuenta Justamente para Para jugar Para divertirse En el yugi Y pues nada Creo que Bueno Ya ustedes saben En las redes sociales Pues ahí está Otero El link De su canal De youtube La ¿Cómo se llama? La fanpage Perdón Todo va a estar ahí En la descripción Del video Para que le hagan Sus preguntas Para que lo sigan Por supuesto Y pues nada Acá nos vamos a estar viendo Porque ustedes ya saben Tengo cosas Tengo ideas Tengo ideas Y pues nada Nada Más que decir A ver No nada Si no De verdad Muchas muchas gracias Por estar acá Muy chévere Hay muchas cosas Que pues no No conocía Y muchas cosas Que yo creo Que nos dejan pensando Para que pues se pueda mover más El yugi Que esa fue como una De las intenciones Que yo tuve Cuando Empecé este Este juego Porque de verdad Le tengo mucho cariño O sea Me dijeron No juega magic Y yo jugué magic Y magic es más caro Pero No Pero no O sea no me parece tan divertido Tan divertido No es que sea Ok Hay que diferenciar Los formatos de magic Para saber Que es más caro Y que es más barato Como te mencionaba El formato más jugado De magic Es commander Es commander Y commander Es barato O sea la relación De yugi Es extremadamente barato Ante el juego Competitivo de magic Es muy caro Porque como se está Rotando cada rato Es cansosísimo Entonces por eso es Es por eso Entonces yo dije Nada Ya no quiero magic Además me gustan Más los artes De yugi Soy más de De lo De lo Como decirlo Como Si como el manga Como el anime Es más así Esa estética No digo que las cartas De magic sean feas No Tienen unas ilustraciones Es una barbaridad Hermosa Pero no me gusta No me gusta Entonces pues nada Me metí a esto Y pues ahí estoy Y ahí me voy a seguir Ambiendo Otero Muchas 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 gracias Otra vez Y pues nada Alguna otra cosa que quieras decir Antes de terminar el podcast Uno Primero que todo Gracias a Michelo Por la invitación Número dos Como les digo Si tienen alguna duda Me pueden escribir por las redes Siempre estoy disponible En caso de que no esté Pues siempre reviso los mensajes Yo entiendo a sentarme Un día completo A revisar mensajes Ya sea que publiquen En los comentarios De los videos O por las páginas Yo respondo todo lo que pueda Y como les digo Si quieren empezar a jugar El juego Y están interesados Vayanse primero a Master Duel Prueben Master Duel Sé que los formatos Son completamente diferentes O sea una cosa es TCG Y otra cosa es Master Duel Pero lo importante Es que se familiaricen Con el juego O sea que les guste La idea del juego Que sientan lo que es el juego Que comprendan el juego O sea que entiendan Lo que es el juego O sea sé que el juego O sea yo incluso no entiendo Sé que el juego tiene errores Y muchísimos errores Los tienen Pero es algo con lo que Ya estamos viviendo Tan acostumbrados Que lo dejamos pasar Ya es algo como Ok pasa O la banlist Lo va a arreglar O alguna cosa Se acostumbra Pero lo más importante Es que se acostumbre al juego Que les guste el juego Que entiendan el juego Es lo más importante de todo Porque esa es la gran ventaja Que tiene Master Duel Que tiene Master Duel Como es free to play No vas a invertir O sea vas a invertir tiempo Pero no vas a invertir En plata Y si tienen alguna pregunta De Master Duel Que de jugar Que de no jugar Con mucho gusto Les recomiendo Algo importante En este momento No se armen ninguno De los decks meta De Master Duel Si van a jugar No se armen Ni Emancipator No se armen Ni Drytron Ni Virtual World Y tampoco se armen Eldritch Porque son los cuatro decks Más fuertes de formato En Platinum 1 Ahoritica Que si uno llega a Platinum 1 Se encuentra con cualquiera De sus decks Entonces el rumor El rumor de Laval Que está por ahí rondando Parece que si es lo que Paremos que va a ser Entonces tengan en cuenta eso Y pues vayan probando Con diferentes decks Digamos mucho más casuales O fan Para que entiendan el juego Es lo más importante ¿Listo? Ok Pues ya saben muchachos Muchas gracias Y nos vemos entonces El otro Esto siempre publicado Los jueves Entonces nos vemos La otra semana Con otro Hablemos Estén pendientes De lo que vaya a publicar Por ahí en redes Porque ustedes saben Que hay shorts Y pues son como cosas Que salen de cada podcast Y pues nada No se les olvide Que esto también va a estar En Spotify Si ustedes nos están Escuchando en Spotify Pues hay grabación En YouTube Pues porque hay cosas Que ustedes quieren ver O sea en mi canal de YouTube Y ya saben como es Y pues nada Muchas gracias por vernos Y escucharnos también Nos vemos entonces La próxima Chao Chao